Bienvenidos una vez más al Golpe de los Dragones, Dragon Heist. Contamos con la compañía de Rocío como Jarca, Ares como Cornelia, Rafa como Adriel, Naikari como Leorin e Iñeko como Tizu, Pluma Gris. Bueno, la sesión anterior fue bastante intensita, sucedieron cosas, sucedieron cosas que supongo que habrán dejado algunos personajes, Scarred for Life, o eso pienso yo, nuestros aventureros siguieron la pista otra vez de ese misterioso tesoro, que aparentemente está escondido en algún lugar de la ciudad, y eso les llevó a enfrentarse a unos acólitos y a un grupo de diablos y seres demoníacos por toda la ciudad, bueno, por toda la ciudad, no, por una zona de la ciudad. Hubo una persecución por los tejados, una persecución por callejuelas y finalmente un combate, en el que... hubo un combate en verdad bastante duro. Tizu se quedó inconsciente y al borde de la muerte, y... y Odriel recibió bastante daño, y Harka intentó salvar la situación con una de las bolas de fuego del colgante que apareció al principio de la campaña, sin ser consciente de que el fuego era... que los diablos eran inmunes al fuego, lo que ocasionó que se destruyera la... el carro junto al que estaban peleándose, y... el carro, los caballos y el cochero, por desgracia, tanto los caballos como el cochero acabaron... acabaron muertos. Eh... la gente empezó pronto a aparecer en el lugar, así que nuestros aventureros tuvieron que... que alejarse, sobre todo en persecución de aquel que tenía la... la... la pista, la última pista... la última pista que habían encontrado, que es... eh... un objeto... eh... que asuman que quizás... pueda ser... algo que les indique... eh... donde se encuentra todo ese dinero. Los diablos le habían entregado el objeto a... a un Tiflin, bastante anciano, que había huido... alejándose de la explosión. Nuestros... eh... no sé quién... en este caso quién fue detrás de él... no sé si fuisteis... todes... fuisteis todes, ¿no? Detrás de él... Sí, creo que sí. Bueno, el caso es que eh... nuestros aventureros fueron detrás de él, eh... y cuando le dieron caza... Bueno, antes de darle caza... ehm... los... hijos adoptivos de esta campaña, eh... le robaron... el saquito que llevaba... y... se escabullaron por las alcantarillas. Cuando Harka... después de darle una lección al Tiflin, eh... Harka y... y Tizu, eh... descendieron a las alcantarillas para buscar el... eh... al objeto y a los niños. Y cuando los encontraron... ehm... Nat... que la pobre no dejó de pasarle cosas parecía bastante... asustada. Y... algo que ten... algo que tenía que ver con... con el saco. Les indicaron dónde se encontraba. Y lo último que sucedió es que... eh... Tizu y Harka en... en una de las habitaciones de las... de las cloacas encontraron un... un mimet... Es que en castellano... o sea, en inglés es mimic, pero en... en castellano creo que era mimeto. Un clásico... un clásico mimic. Eh... con forma de silla mecedora. Debajo se encontraba el saco. Hubo un intercambio... bastante peligroso entre ellos y la mecedora. Les... le consiguieron... consiguieron coger el... el saco y huir por patas. Y... mmm... El siguiente plan que tenían era regresar a... los cabellos de Shune. Para procesar todo lo que había pasado. En ese proceso también, eh... Leorin contactó con... ehm... Contactó con... eh... Renair. Para informarle de... los últimos acontecimientos. Y se espera que cuenten... Bueno, se espera que... ayuda de... dejar pistas. Y dicho esto... ehm... Vale, estáis de vuelta en... en los cabellos de Shune. Acabéis de llegar. Estáis cansados. Eh... lleváis a los niños como vosotros. Eh... Estáis llenos de sangre. Estáis llenos de hollín. Eh... Harka y Tizu tienen los zapatos... eh... embarrados por las cloacas. Y tenéis en vuestro haber el... el saco. Uy, lo he puesto aquí realmente. Bueno. Y el Tiflin. Que nos lo hemos traído. ¿Os habéis traído el Tiflin? Vale. Yo he traído el Tiflin. Yo he traído el Tiflin. Sí, le dijimos a los niños que se adelantaran. Que fueran ellos primero. Y supongo que lo hemos arrastrado. Está un poco apuñalado, pero está vivo. Vale, pues lleváis también al Tiflin. Karen, ¿has puesto música? Que por cierto, le he puesto una... una playlist de música toda guapa. Estoy en ello. Es que no me ha dejado. ¿Sabes lo que pasa? Es que sí que tenía una... Tenía una lista con cosas según el mood. Pero... Por algún motivo se quedaba dando repeat a ciertas pistas. Entonces eran cinco horas de... Tengo que controlar demasiadas cosas. No puedo controlarlo en todo, Rocío. Tengo que controlar la grabación. Tengo que controlar la música. Tengo que controlar las reglas. La... El... La aventura... No... No me da. No me da. No me da. No, no cagaste encima es una cosa importante, eh. Te empiedad de mí. Vale, ahora enseguida debería sonar la música. ¿Qué música quieres que ponga? ¿Qué mood quieres que ponga? Te dejo elegir. ¿Quieras poner? Pon tú el mood... No me acuerdo de los moods que hay. Pon el mood que quieras tú. Como de... Estamos reventados. Por ejemplo. Vale, vamos a ver. Mood, estáis reventados. Vale, pues este. He puesto la lista de tristeza, Rocío. Ya no puedo. Depresión, tristeza, lágrimas, divorcio... Bien. Debíais escucharlas. Bien. Sí. Correcto. Perfecto. Vale, y cuando os acercáis a la... Eso, a la... A los calles de Sune, escucháis esta música pesada. Acompañaros. 10 segundos. 10 segundos. Vale. Pues lo primero... Está cerrado ahora mismo los calles de Sune, ¿no? Porque es de madrugada. O sea, está empezando a salir el sol, creo. Sí. Sí, está amaneciendo. O acaba de amanecer. Pues es madrugada, sí. Pues rapidico al sótano, ¿no? A meter al Tifling. A ese voy. Eso es. A que vengan a buscarlo. O que sea. Perdón, un segundo. ¿Este era un Tifling o era el cambioforma? Era un Doppelganger. Era un Doppelganger. Vale, vale, vale. Es que como hemos dicho Tifling después, digo yo para mí que no es el Doppelganger. En el Buentrax. Sí. Lo estábamos llamando el Tifling porque es el que trabaja como mayordomo Tifling. Sí. De... De la... De los Cazalante. De los Cazalante. Eso. Cazalante. Y, además, con Firmed porque él le dijo eres este y... Y sí. Eso es. Vale. Pues eh... Pues lo amordazamos al sótano, ¿no? Y... Mientras dormimos. O sea, es que... Pero... Vamos a dormir. Llegamos a 24 horas sin dormir. Literalmente. Y se nos acaba de escapar un demonio en mitad de la ciudad y... Y otro que he dejado en algún sitio que no he podido recuperar y... ¿Cómo vamos a dormir dejando dos demonios? Sueltos. Y a saber... ¿Cuántos hectáreos? Ahora... ¿Qué te parece si dormimos por turnos? Yo con la primera guardia. Es que... Odriel... Y me he enseñado... ¿Tú me ves? O sea, tengo un montón de cortes. Estoy llena de sangre. Estoy llena de barro. ¿Tú me ves? ¿Cómo pasas a ir a la calle? Yo estoy bien. No me he herido. No me he manchado. No me he despeinado. Todo va bien. Así que... Ir a descansar. Ir a un par de horitas que venga alguien arriba. La Harka está literalmente desnuda, salvo por mi abrigo. ¿De acuerdo? Yo me encargo de vigilar a la prisionera. Es verdad. ¿De acuerdo? Vale. 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 ¿Llegamos a arreglar el agujero de la ropa interior? Ah... No. He llenado el agujero todavía. Vale. Vamos a poner más cadenas al prisionero. ¿Tenemos cadenas? Yo teníamos tres cadenas. No. No. Tengo cuerdas. De todas formas... Alguien tiene que avisar a Bonnie que hoy no abra. El chiringuito. Bonnie vivía aquí, quiero decir. O vendrá en algún momento. Duerme arriba. Duerme arriba. Por eso digo que alguien le avise que no abra. Que yo que se tome algo y se vaya a dar un paseo hasta la noche. Claro. Yo hablo con ella. Sí, porque nosotros estamos bastante poco presentables. Y es a dormir. Y... Y ya está. ¿En los orígenes despierta alguien? Para que... ¿De acuerdo? Sí. Y supongo que los orpistas llegaran en algún momento, así que... Mientras tanto... Tizu. Tú a la cama. Pero a toda hostia, además. Te agarro... Te agarro del azar. Bueno, venga, para arriba. Vale, pues medio arriba. Y yo voy a... Llevar a Tizu a su nido. Y... Y lo voy a tapar, así, en plan... Muy quieto aquí. A mega descansar. ¿Me oyes? ¿A qué hora van a venir los orpistas? No... Dijeron hora... Que... Vendrían enseguida. Ok. Sí. Y me tumbo con... O sea... Dejo a Tizu ahí, bien enrollado, en su nido de ropas, y me tumbo al lado. A descansar. Si es que... Puedo dormir. Que no creo. Pero a fingir que descanso. No. Eh... Pues... Cuando se retiren, voy a avisar a Bonnie. Le doy unos golpes en el cuerpo. Eh... Tienes que volver a llamar. Eh... Pero finalmente... Eh... Bonnie te abre la puerta del cuarto. Ah... Me he quedado dormida. Eh... No, eso porque pronto todavía era para decirte que... No es el día libre. Vamos a hacer inventario. Y hemos decidido darte el día libre. Para que lo pases... Fuera de aquí. Desde... Ya. ¿Por qué no vas a abrir tu puerta? Eh... ¿Cómo? Eh... Pero... ¿Con paga? ¿O sin paga? Con paga. Ah... Es un día libre. Ah, pero... ¿A qué hora? ¿A qué hora es? ¿A dónde voy? Ah... ¿Qué hora es? ¿Son las 6 de la mañana? Ah... Sí. Ah... Ah... Bonnie... ¿Puedes marcharte? ¿O puedo cambiar de opinión? ¿Y puedes... ¿Puedes hacer el inventario? Y en continuo... No, no. Está bien. Está bien. Deja que me avista. Y me despeje un poco. Y me... Me voy ahora. Uff... Tick tock, tick tock. Cierra la puerta y vuelve a... Se prepara. Eh... Nada. Unos minutos después... Eh... La... La veréis marcharse. Pongo efectos de... Cerrado. ¿Por qué queremos? ¿Tenéis cartel al de cerrado? Supongo que simplemente no lo entenderemos. Supongo que sí. Supongo que sí. Y si no... Si no... Lo escribo con un cacho de madera... Lo escribo con un cacho de madera... Lo escribo con un cacho de madera... Me pinto los labios... Ve ese cacho de madera... Y lo colgo de la puerta. Obvio. Y me pongo a... Me siento en... En... En la... En la barra... Me la hacía las cuentas. Hasta que... Pasaron un par de horas y... Yo voy a... La invitación y... Voy a... Lámbro un poco y... Me voy a poner ropa... Aunque... Dudo que duerma. Y... En algún momento cuando... Veo que no voy a dormir... Me voy a dejar para... A... A Cornelia. Odiel llega a su habitación, se quita la ropa manchada de sangre, prepara la palancana para limpiar un poco también la armadura y no sé qué, y se queda dormidísimo con la armadura en la mano. O sea, apoyado en la cama, así va atrás, y se queda dormido con la armadura en la mano. Tizu duerme, Iñagol. Tizu está debajo de las sábanas, y como un niño que está jugando al arenboy, que debajo de las sábanas, en plan, para que no le vea a nadie más, voy a abrir el saquito y ir a mirar lo que hay dentro. Vale, Llorin está literalmente tirada al lado tuyo mirándote para asegurarse de que no te estás muriendo, así que te dice, ¿qué haces y por qué no duermes? Nada. Vale, ¿qué tienes ahí? Estoy, estoy dejando las sábanas. Vale, te digo lo que... Ah, es que como estabais hablando no quería interrumpir. Sí, sí, no, tranquilo. Lo que ves dentro del saco es una piedra ovalada, de un tono verde grisáceo. La piedra será más o menos, hablando pues, del tamaño de mi cabeza, ¿vale? O sea, pequeña. O sea, bastante grande. No, no, pequeña. Bueno, pequeña, a ver, pero joder, si es una calenta. Vale, es, te cabe, o sea, si la coges con un puño te queda como esto por aquí y esto por aquí. Bueno. Es estrecha y larga, ¿vale? Y eso es una piedra ovalada. Es rugosa, aunque no es especialmente áspera, no está pulida. Y, bueno, esto es lo que ves porque no la estás cogiendo. Y ves que si la mueves un poco para que se gire dentro del saco, te fijas en que tiene tres ranuras. Tres ranuras que tienen como una especie de forma orgánica. O sea, no son ranuras como para meter una llave, ¿no? Es como una especie de forma orgánica. Tienen como unas arruguitas. Y las ranuras son huecos vacíos, que son, pues, del tamaño de una moneda de dos euros. Y son profundos hacia adentro. Y si la agita tiene algo dentro, ¿no? O es maciza. Eh, ¿la coges? ¿La coges, no? ¿La sacas del saco? Sí, pero quiero tocar el saco. No quiero tocar el saco. Vale. Es dura. Como que como embocada. Es una piedra. Está dura. Y no notas que tenga ningún tipo de mecanismo. No te das la sensación de que se abra ni nada. Y te fijas en que las ranuras están, como que han sido, lo que fuera que hubiera dentro de las ranuras, lo han sacado a base de forzarlo con alguna herramienta metálica. Porque ves marcas alrededor de los agujeros. De todas formas, ahora os paso una imagen. Tizu, ¿por qué te mueves si no se duerme? Me estás poniendo nerviosa. Estoy durmiendo. No. Te destapo, en plan, a ver qué leches haces. Pues con mucha prisa voy a tapar la piedra. ¿Eso es un saco de pelusas, otra vez? No, pero me llame y no. ¿Qué es? Un saco de uñas. Un saco de uñas. No, vale, no. Es una cosa que he borrado. No, no me digas que tienes toda la puta piedra. Sí. No. Dáselo a otro pringao. ¿No eres consciente de que alguien va a venir a buscarla? Dáselo a... Yo qué sé, lo metes en el... Yo no quiero ver esa mierda. Dáselo a otra persona. Vale, vale. Se lo daré a alguien. Me levanto y salgo de la habitación. Voy contigo. Ah, son como ojos. Sí, pero no sabes que son ojos. ¿Algo? Porque los ojos no los tiene. Es una patata. Vale. Con huecos. Es una patata. Es una patata con huecos. Vale. A ver si encontramos... Voy a ir al baño. Al baño. Tidu, ¿qué haces? No te la vayas a tragar. Es que... Creo que no. Es que no. No, yo no me fío. Tidu, eres consciente de que hay casi la palma. Es en serio. No me voy a despegar de tu... No me voy a despegar de tu culo en tres días. Yo no la voy a esconder. Vale. ¿Dónde la vas a esconder? ¿La vas a meter en la letrina? No, no. Supongo que los arpistas querrán verla. O sea, la llevarán o algo. Luego vas a tener que meter la mano en mierda. ¿Y? ¿Y? Vale, sí. La verdad, sinceramente. ¿Y? Sí. Métela. Y vamos abajo. A ver si es bien esta gente. Eh... Una pregunta, ¿sabes? Dime. Eh... Las gemas de los colorines del lomo que robamos en el callejón. Parece que... Obsesión. Parece que... No, son demasiado pequeñas. Vale. Bueno, voy a ir en el baño. Y si hay algún tipo de cisterna o algo así, voy a meter la patata adentro. Vale. Puedes meter la patata adentro. Bueno. Así lo llamo en hora. La patata del terror. Pues... Bajamos abajo. Estaba Jarca bajando también, ¿no? Eh... Sí. Jarca supongo que ya estará abajo. O... Sí. Bueno, depende de cuánto de pronto. Si... Si... Ha sido antes de unas dos horas, estará a correría. No, supongo que hemos estado un rato largo descansando. O sea... Y luego ya bajamos. Está... Está Jarca allí. Sí. Es que está sentada en la barra. Como mirando ausente a la nada. Yo sigo... Bueno, Aslory sigue igual de sucia porque venís a la baunisana. Pero bueno, bajamos. Bajamos Tizu y yo y... No sé. Nos sentamos... Yo me siento en una silla a esperar también. ¿Qué hacéis aquí? ¿No deberíais estar durmiendo? No me da pa' más. Pa' dormir. ¿Y tú? Bueno, por lo menos ya veo que te has vestido. Sí, no... Sí, me he vestido. Está bien. Te daño. Creo que estamos ahí en silencio incómodo. Sí. No me da... Efectivamente. Vale. Poco tiempo después se llaman a la puerta. Y la música se ha apagado, Rocío. Me habías dicho que esto entraba en bucle. No. Yo lo estoy oyendo. ¿En serio? Sí. Igual soy yo. Están oyendo los espectadores. Sí, a mí se me ha muerto. ¿El resto escucháis la música? No. La mía está tristeza. Está parado. Claro. Rocío... Está parado en el 4.56. O sea, ha terminado y se ha quedado ahí. Yo ahora he hecho F5 y ha quedado un poquito. No, pero ahora se oye igualmente. Está pasando. Porque la he... La he reiniciado. Es que estoy en el ordenador que es con el que estoy grabando. Me uno como jugador. Entonces. Si no... Si veo que se peta mucho, entro de la otra manera y ya está. Vale. Eso. Bueno, poco después, escucháis que llaman a la puerta. Miro alrededor. En fin, nadie sabe levantar a abrir. Pues me levanto yo. Voy a mirar primero a ver quién es. Bueno, pongo un poco... O sea, me levanto un poco alerta. Vale, miras por una de las ventanas y... Y ves como... Renard se echa para adelante y para atrás en las escalerillas que dan para... Para la entrada de los cabellos. Se está mirando hacia la casa a ver si ve alguna luz encendida. O... Bueno, luz encendida no. A ver si ve algún movimiento dentro. Abro la puerta y me alejo. Digo... Leorin, tu novio. Yo me acerco. Entra apurado. Y va directo hacia ti, Leorin. Te coge... Te coge del... La... Che. Oh, quieto. ¿Estás bien? Le miro la cara en plan... Demuéstrame que realmente eres Renaer. Y que no eres tú un... De esas mierdas, ahora es. No sé. ¿Qué quieres que te diga? Si quieres te puedo hablar de cuando nos conocimos. En... Que yo olía pescado. Ahí había más gente. Olía pescado. Estaba en... ¿Pero por qué me estás preguntando esto? Bueno, vale. Si eres tonto, eres tú. Olía pescado porque me habéis encontrado en un armario de pescado. ¿Me habías coserido ahí? Sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, ya está. Si eres tú, ya sé, ya sé. Vale. Por si acaso. Hola. Cierra la puerta. ¿Cómo estáis? ¿Estás bien? ¿Estás entera? Bueno. Supongo que como me ve. En plan, busco los cortes y las cosas. Pero bueno, más o menos. Tizu. Estaba peor que yo. Harka se ha explotado. Pero bueno, es Harka y no se ha muerto. Odril creo que sigue durmiendo. Y Cornelia, fabulosa. Como sí. Me han llevado noticias de la explosión. Entiendo que ha sido esa explosión. Sí. Sí. Era aposta. Sí. Creo que era aposta. Mira, Harka. Creo que era aposta. Harka no está mirando a nadie. Está con la cabeza gacha. Pues entonces la dejo en paz. Tenemos la cosa. Y tenemos a un prisionero. La piedra esa. La piedra de tu padre. La piedra de Golor. Esa, esa. Ah, ¿dónde está? Espera. ¿Un prisionero? ¿Cómo era? Sí, y se convirtió en ti mientras lo apuñalaba. Y no fue gracioso. De ahí mi pregunta. A ver si eres tú o no eres tú. Si es el mayordomo de los Casalanters. Antes era un Tifling, pero es un bicho de esos que se cambia de forma. Lo tenemos. Y iba con dos demonios. Y esas mierdas. Y ha intentado huir con la piedra. Y toda esa vaina. Vale, vale, vale. Un momento. Explícadme lo de los demonios. Vale. Pues encontramos al automata ese. Y el automata tenía un mapa. Y fuimos al sitio. Marcó en el mapa. Que era un cementerio y que era el panteón de los Casalanters. Y allí encontramos dos personas muertas. Y una tercera moribunda. Y eran sectarios. De... Miroa. Miroa. Cornelia. En plan, ¿cómo se llamaba? La mierda es. Cornelia no está. Es Jarca. ¿No está Cornelia? Ah, pues... Yo miro Jarca en plan... El monstruo. Eso. Y... Eso. Y nos dijeron que se habían traicionado entre ellos. Y que alguien se había llevado la piedra esa. Que se lo había entregado el automata. Y creo que el automata se lo entregó los Granjón. De eso ya... Hasta ahí ya lo sabías. Sí. Fuimos y seguimos a la gente esta. Hasta un molino. Lleno de gente sin techo. Durmiendo. Porque eso hacemos la gente sin techo. Durmiendo en sitios. Y... Pero bueno. Pues bueno. No tienes techo. Ahora. Antes no. Bueno. Y fuimos y estaban ahí otro par de sectarios. Y había unos demonios voladores. Y Odriel se tiró por la ventana. ¿Qué? Y voló. Detrás. Espera. ¿Qué? De ellos. Porque los... Sí. Ya sé. No sé. Pero ahora... No sé. Odriel es mago. Pensaba que era... Que no era mago. Aquí todo el mundo hace renair. Aquí todo el mundo hace magia. No me preguntes. Es horrible. Y... Eso. Y bueno. Pues seguimos a los demonios. Alguno a pie. Luego Odriel ya anda otra vez con la gente normal. Seguimos a los demonios. Y había más demonios. Y había un tifling. Y ese es el que tenemos. Ahí abajo metido. Y bueno. Nos cargamos a los demonios. Harpe hizo una explosión. Y todo lo demás. Falante ya te lo sabes. Y hemos recuperado la piedra. Y te llaman... Te pillamos un mensaje. Para ver si los arpistas se mojan un poco. Porque literalmente casi la palmamos. Te hizo casi la palma. Odriel también estaba un poco en la mierda. Harpe estaba desnuda. Porque se explotó. Yo estoy hecho una mierda también. Y... Yo que sí. Fin de la historia. Más o menos. El problema con los arpistas es que somos una organización... Secreta. Con miembros secretos entre sí. Que lo que hacemos es... Recabar... Información... Para... Quiero decir... Eh... Ya, ya sé. Si no nos podemos conocer... No tenemos... No tenemos... Un... De hecho, vosotros ahora mismo sois lo más parecido que tenemos a una avanzadilla. Uy... Pues no es gracioso. Vale, pues ¿qué hacemos? Eh... ¿Qué plan tenéis con el... Con el Tiflin? Porque... Eh... Podemos... Espera. ¿Qué? Esta... No, sigue, sigue. Vale, es que esta... No la veis, pero... ¿O la veis? Pero está Rocío aquí. Sí, sí, lo vemos. No sé qué está pasando. Eh... Ah, que es que no se repetía. Es que no se repetía. No se repetía. Vale. Me puedo encargar del Tiflin. Creo que no es buena idea que esté aquí. Me lo puedo llevar y sacar información. Vale, pues... Y sacar información. Pues eso. Y intentar sacar algo útil que... Nos facilite mucho la vida. Vale. Ah... Igual esperamos a... Que vuelvan. ¿Cornellia dónde ha ido? ¿Vale? Porque me pensaba que había estado abajo. No, arriba. Se ha ido a dormir. Vale, pues... Se ha ido a dormir. Me ha dicho que es un par de... Así que... Ah... Vale, pues... No, vale. No, vale. Pues deberíamos, supongo, que esperar a que bajen Cornelia y Adriel. Milo Harcamblan para que todo el mundo esté de acuerdo. Y esas cosas. Sí, déjales dormir. Vale. Pues bueno, supongo que les parecerá bien que te lleves al Tiflin. O sea, no creo que nadie quiera lo tengamos aquí. La cosa es... ¿Qué vamos a hacer con la piedra? Se supone que la piedra... Se supone que la piedra es... La clave para encontrar el tesoro de mi padre. Bueno, el tesoro de mi padre. El dinero que supuestamente robó mi padre. No tengo ni idea cómo va a funcionar. Para mí es tan extraño como para vosotros. No, si es que me da un poco igual la piedra. A mí lo que me preocupa es que venga alguien a apuñalarnos para quitárnosla. Porque al parecer la gente está muy dispuesta a hacer eso. De momento nadie más sabe que la tenemos, ¿no? Los demonios los matamos y el Tiflin está... Bueno, el cambio de forma se está aquí, así que supongo que no. Eso está bien. Eso está muy bien. Tenéis la piedra y nadie sabe que la tenéis. Y no tenéis más contacto, ¿no? Vuestro único contacto... Con toda la trama... ¿Tú? ¿Yo? ¿Y los arpistas? Sí, o sea, ellos... Bueno, quizás... Graalhound. Pero ya está. Y Graalhound creo que se va a mantener un poco al margen. Después de luego... Lo último. No, sí, de que Harkar le quemara el cuarto, pero muy merecidamente. Muy merecidamente. No acaban. Creo que... Aquí hay nobles que están involucrados en esto. Aparte de Graalhound. Los Casalanter. ¿Lo habías mencionado antes? Los Casalanter. Los Casalanter son... Sí, ha dicho... Mayordomo de Casalanter. El tipo que tenemos es el mayordomo de los Casalanter, es Tiflin. Me lo ha admitido él. Es el mayordomo. Ajá, sí. Que es un cambiaformas. Vale, entonces más motivos para llevárnoslo. Y sacarlo de aquí. Los Casalanter son... Una de las familias más importantes de Aguas Profundas. Quiero avisaros. Sí, y por lo que tengo entendido son una familia que les gusta bastante tratar con demonios y diablos. ¿No? Que yo... Creo que Cornelia... No cuento que Cornelia dijo que... La tipa esa de los Casalanter tenía un fetiche con los Tiflin. Sí. Quería tirar a cosas con cuernos y cola y esa cosa. Lo que le han llamado es para qué querrían los Casalanter la Piedra de Golor. ¿Para el dinero? Están... Y si hay algo más. Están podridos de dinero. Si hay algo más que dinero en la cámara de los Casalanter. Eso... Eso podría ser. Pero... Pero bueno. Quiero decir. Uno de los Casalanter. De la cámara esa supuesta de tu padre. No creo que mi padre me tire algo ahí. O sea... Primero, no... Tengo mis dudas acerca de que existe realmente la cámara. Y segundo, tengo dudas de que haya algo... Más que dinero en esa cámara. Deja de verla. Creo que ahora mismo lo más importante es que averigüemos qué demonios es esta... Piedra. Y cómo se utiliza. No sé si... Cornelia sabe hacer algo al respecto. ¿Cornelia sabe identificar, Ares? ¿No? No. Ninguno de nosotros se lo vamos a identificar. Es que además... Es que tampoco podemos ir enseñándosela a la gente de Aguas Profundas. En plan... No hijo, ¿sabe usted qué es esto? Bueno, yo conozco una maga. Quizá podría ayudarnos. Más magos. Me cago en mis muertos. Estaría él. Sí, sí. Eso estaría... Eso estaría genial. Pues podemos ir a buscarla cuando nos pongamos en marcha. Hombre, si me dices que no se va a ir de la lengua, pues no vamos a tener que acortarla. Y le tienes cariño. Confío en que no haya que hacer nada. Le puedo decir que es cualquier otra cosa. Vale. Pues si tú te fías de ella, pues es que tampoco tenemos mucha más opción. Quiero decir... Yo por mí la tiraba por la puta ventana. Porque tener... O sea, el mero hecho de tenerla es un peligro. Hay muchísima gente detrás de ella. Y que casi palmamos por ella. O sea, es que... Si esos diablos asquerosos querían hacerse con ella, lo último que podemos permitirnos es que se la lleven. Aunque sea, tenemos que darnosla para protegerla. Entonces, se supone que me tiene que importar. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Pues que quien sea se coja la piedra. Por encima de mi vida. O la de Tizu, o la tuya. O la de Cornelia, o la de Odriel. Claro que no. Odriel ha estado a punto de morir también. Pero no crees que... Mira, si alguien la quiere por avaricia, porque quiere forrarse de dinero, pues muy bien. Me parece genial. Pero si son esas criaturas que han estado a punto de matar a mis amigos... Pues entonces... No voy a permitir que se la lleven. Y si tengo que custodiarla, lo custodio. Pero estamos hablando de temas mayores. Leorin, ya no se trata solo de las personas a las que quieres. Se trata de que... Si consiguen invocar a Asmodeus o hacer cualquier mierda que quieran hacer en esta ciudad, va a morir muchísima gente. Entre ellos, gente a la que quieres. Quizá... Sí, ya sé. Madre mía. Es que somos tontos del culo. ¿Cómo? ¿Quién nos manda? Pero ahora ya estamos metidos en ello. Ahora incluso si echamos la piedra por la puta ventana. O sea... Los castellanteros ya saben quién somos. Los granjos ya saben quién somos. Es que... Pues que vengan. ¿Has dicho Asmodeus? Sí. Antes... Tu novia te ha dicho que era Asmodeus. Sí. Hemos encontrado un culto de Asmodeus. No ha sido mucha información. Estaban relacionados con los castellanter. Sí. Y con los gajos. Así que no me extrañaría que estuvieran los dos encamados. Con Asmodeus, para ser más exacto. Porque a ver... Harka tiene razón. El dinero no tiene sentido. Porque... Esas... Esas gentes tienen... Muchísimo dinero. Tiene tanto dinero que sería ridículo que fueran detrás de... Del dinero de la bóveda. Sí. Sería un montón de dinero, pero... Realmente no creo que les... Creo que les me hiciera la pena. Creo que es verdad que tiene que haber algo más. Lo que tenemos hasta ahora es lo siguiente. Los Gralhun tenían un autómata. Los Gralhun estaban relacionados con los centarín. Y posiblemente los traicionaron. O hubo una traición doble. No lo sé. El autómata de los Gralhun estaba relacionado con un culto de Asmodeus. Que se reunían en... Si mal no recuerdo... En el mausoleo de los castellanters. Habían quedado ahí con el autómata, sí. Aquí hay tomate. ¿Qué ha sido del autómata? Los Gralhun y los castellanters... Pues lo hemos devuelto. No, a la casa de los autómagas, esa. No lo habéis devuelto, ¿no? Todavía. O si lo habéis devuelto. Bueno, estábamos esperando a que... No lo habéis devuelto. ...vinieran y que Nym se lo llevara. Pues estará Nym con él. Vale. El autómata está por aquí, yo qué sé. Lo dejamos un poco hecho mierda. Porque intenté arrancar la cabeza con la espada. Vale. Pero todavía se movía. La verdad es que... La ciudad tendría que estar en deuda con vosotros. ¿Estáis haciendo algo muy bueno? No. No, estáis haciendo algo muy bueno. Es... Y yo no quiero hacer cosas buenas, Anaer. Yo quiero estar tranquila, madre mía. Ya, pero... A veces la vida es una asociación de problemas. Tú ya vale. Ya vale. ¿Puedes usar cuántos problemas tengo? ¿Un montón? Ya vale. Ya es. O sea, ya vale. Ya vale. Me cambié de ciudad para dejar los otros problemas. Y vengo aquí y peor. La vida son problemas, Leor. Joder, ya. Me cago en la puta, pero... Joder, ya. Sí, ya. Me pongo así, en plan... No sé, ya, ya, ya. Bueno. Pues... Pues nada, pues eso es lo que hay, Anaer. Vale. ¿Dónde está el resto? Entonces, están durmiendo. Están durmiendo. ¿Necesitas que vaya a despertarlos? No necesito hablar con ellos realmente. Puedo... Puedo avisar a Maxine. Para que vuelva y me ayude a llevarme al Tiflin. ¿A dónde te lo vas a llevar? Estaba pensando en llevarle a un sitio seguro que conozco. Allí quizás puedo sacar información con la ayuda de un amigo. Eso es una tortura. No, no, es que es mago. Y sabe hacer... Ya, dale. Ahora sí porque has dicho amigo y no mi amigo el mago. Los magos... Están debajo de las piedras. No me gusta... Torturar... Tengo mis reservas respecto a lo de sacar... Forzar la verdad de la gente. Pero me parece una forma bastante... Suave de hacer yo. Dentro de las que puede haber. Ya, bueno. A ver, ha apuñalado a ese tío cuatro veces. Así que... Tampoco yo con él me he testurado. Pues vale. Pues ya va Maxine. Vale. Lo que sea. Tengo que salir un momento para hacerlo. Ahora vengo. Vale. Hasta ahora. Y... Salé por la bordo. Yo no tengo más que hacer hasta que... Se despierten los demás y vayamos a hacer cosas, eh. O sea... Sí. Sí. ¿Quieres hacer fast forward y que venga y se lo lleven y se despierten estos? Sí. Odriel está sobaísimo. Vale, pues... Yo creo que debería apuntarme un punto de... Un nivel de... De agotamiento. Me parece. De fatiga o como cojones. Vale. Porque no he dormido. En un montón. No has dormido... No has dormido... No has dormido... Hoy. Odriel. No vamos a dormir, os Odriel. Vale, pues apúntate un punto de cansancio. Sí, porque el resto sí hemos dormido. Creo que te da desventaja en todas las habilidades. Creo que sí. Las tiradas de característica o algo así. Bueno, voy a mirarlo en internet. De no preocuparse. Vale. Yo sé que lo único... Antes de que se marche Renar, en plan voy a salir un momento. A hablar con él un segundo. Vale. Renar está ya con Maxim. Y están hablando... Y... Sobre lo que tienen que hacer. Te acercas. Maxim te saluda. Espero. No te saluda con las patas, pero te saluda con un relincho con la cabeza y... Ahí va. Mula que habla. Placer volver a verte. ¿Leurio? No, es simplemente... Sí. No. Para despedirme. Y... Mira, piénsate. Tengo una propuesta. Te la piensas, ya me dirás. Vale. Cuando terminemos con la mierda esta, Tiz y yo vamos a volver a Aguas Profundas. Porque este sitio es una puta mierda. Yo pensaba que... Aguas Profundas no. Aguas Profundas. A Puerta de Baldur. A Puerta de Baldur. Tiz y yo vamos a volver a Puerta de Baldur. Tenemos unas cosas que hacer. Así que... Si te apetece tomarte unas vocaciones. Cuando caemos esto. O lo que sea. Pero no quiero el tesoro. ¿Eh? Yo quiero el tesoro. Sí, por eso. Que vamos... Sí. Tiz y yo tenemos unos asuntos... No, no. ¿No qué? El tesoro grande. Sí, que tenemos en Puerta de Baldur. No, no. Este es más grande. Que sí, pero... Aparte, Tizú, me has seguido mientras hablo con Renner. ¿Puedes volverte dentro? Y yo lo hablo contigo, por favor. Muchas gracias. ¿Te imaginas a Tizú rico? Vale. No creo que le dure mucho. Imagínate a Tizú... Se compraría un montón de cucharillas. Se compraría un montón de cucharillas, me imagino. Se compraría un montón de mierdas y lo vas a hallar todo. Tendría una piscina como el Tizú. Como lo que haría Cornelia, pero de forma inhumana. O sea, en plan, Cornelia se compraría cosas humanas y Tizú cosas que son completamente inhumanas. No lo comprendemos. Tizú, entra dentro un momento. Estoy intentando hablar con Renner. Que sí, tú entero dentro. No, no. Qué susto me ha dado, hijo de puta. Cuando quieres, súper sneaky. Eso, cuando acabemos aquí, Tizú y yo teníamos pensado volver a Porta Baldur porque, bueno, tenemos unos asuntos ahí. Y este sitio es una puta mierda. Así que, si quieres tomarte unas vacaciones después y tenerte con nosotros, eso no... Tú te lo piensas. No me contestes. Vale, pero ves que se está sonriendo. Me lo piensa, me lo piensa. Vale, te lo piensas. ¿Por qué este sitio es una puta mierda? Es peor que Porta Baldur. Yo pensaba que Porta Baldur era el sitio más infecto que había por aquí. Pero no. Tiene sus encantos. Bueno, estás tú. Algo es algo. Y está la torre alrededor de la que gira un esqueleto. Eso no es algo que tengan todas las ciudades. Es verdad, está guapo. Deberíamos volver a pasear por ahí. Tranquila. Sí, cuando no venga un diabolos a intentar matarme. Pero sí, ya... Pronto. Bueno. Sí, pronto. Me voy a volver con el resto. Vale. En algún momento Renal se lleva ya al Tiflin. Con promesas de contactar en cuanto tenga información. Vale. Espera. Tenía que hacer la comprobación rutinaria de que estamos grabando. Estamos grabando. Vale, el resto se despierta. O en algún momento os asusta que no se despierten. Sí, yo voy a ponerle un espejo a la nariz a Odriel a ver si vive todavía. A mí no hay nada de Yuyu. Espero abajo. O sea, Odriel no ha consumido más energía en su puta vida. Está muerto. O sea, respira, pero... Sí, sí. Pues yo despierto a Cornelia y Odriel. Les digo... Cornelia se asusta. Cuando llamáis a la escena de Cornelia, ya se ha levantado y se asusta. No, yo paro a Harca y te digo, espera. A por ella no hay que ir a tocar la puerta. Se hace... Cornelia. Sí, Cornelia. ¿Dónde está Cornelia? Cornelia estaba abajo. Abre la cortina. Me ha quedado mucho miedo a la hija putina. Estaba detrás vuestro. Buenos días. Bueno, yo... Buenos días. Vas a... Yo sí, voy a levantar a Odriel. Me he quedado con Cornelia aquí abajo y con Tizu. Mierda. ¿Qué pasa? No estábamos grabando. Ah, sí. Sí, sí, sí. Me ha asustado yo, Sole. Lo siento, lo siento. Estamos grabando. Sí, sé que me odias. Sé que me odias. Lo voy a destruir. Sé que me odias, pero no, estamos grabando, estamos grabando. Está todo comprobadísimo. Perdón. Seguid, seguid. Vale. No llego a Real Barra Fin. Pues yo lo de eso, le voy a despertar a Adriel. Y voy a esperar a que se acícale un poco. Y que se despierta. Sí, podría dar principios como... Pero después, más o menos, se me dio a Fabila. Y se va a los tíos. ¿Ha pasado algo? ¿Está todo el mundo bien? Real se ha llevado al Tifrin. Y vamos a ir a hacerle una visita a Adriel. Porque necesitamos que identifique a la piedra. ¿Y por qué vamos a hacer algún tema? Porque tú no puedes identificarlo, ¿verdad? No. Puedo sentir si es mala. Pero va a ser mala. Bueno, esto... ¿Ah, sí? Bueno. Vamos a asegurarnos primero, ¿vale? O sea, luego le echas un vistazo. Sí, claro. Hazme un favor. Y te voy a dar el collar de bolas de fuego, que solamente queda una cuenta. Quédate tú esto. ¿Por qué? Porque yo no sé usarlo. Y me voy. Me termino de vestir y me guardo el collar y salgo. Básicamente lo que hace es tirar una boda de fuego. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Que por cierto, la boda de fuego es de 40 de diómetro, no de 20. Me equivoqué. ¿Hubiésemos muerto todos? No pasa nada. Si fuera así, no lo habría tirado. Vale, no. Estáis muertos. Se acaba la partida. Fin de la campaña. Chao. Hay que seguir las reglas de Ande. ¿Pueden ver más cosas en el canal de éxito crítico? Sí, sí, lo sé. Es lo que hay. Imagino que nos ponéis al día de lo que habéis vuelto a contar. Yo, mientras Jarca sube a despertar a Odel, yo te pongo al día de lo que le he contado y de lo del Jiflen y tal. Ares se ha quedado atascado. Sí, Ares, quita y pon tu cámara. Por fin. Vale, bien. ¿Y? ¿Y dónde se ha ido? Está escándida aquí. Ahora... Tariir va a poder darnos más información probablemente con sus magas, pero yo a lo mejor puedo darnos un diagnóstico preliminar. Sí, yo creo que es mejor que... Mira, si podemos evitar enseñársela. Alguien Jarca dice que se fía, pero yo no me fío casi ni de mí misma, así que... Si podemos evitarlo. Pero me da que... Que es ok. Tizu, ¿vas a buscarla y la bajas? Sí, voy a la cajada. A cogerla. La he escondido en el... Ya, bueno, ya te imaginas. De la mierda. Pero como estamos bastante curados de espanto. Es donde uno esconde las cosas importantes de... En... 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 Drogas y las joyas de la familia. Así... Así andas todo, Cornelia. Es que andas las joyas... ¿En el váter? Sí. Solo y... Las... Solo las que... Ha tenido que... Que... Traer la abuela huyendo de la guerra. Me... Bueno, sí. Huyo una guerra y te llevas las joyas encima, supongo. Ajá. Cuesta. Sí, me da la impresión de que nunca terminaré de entenderte tú y la vida que tuvieras antes de venirte para acá. En... ¿En Everwinter? Sí. ¿En Everwinter? Ah. Ah, y... Ya no puede... Poder decir que soy famoso. La de la vida. Me suena tan... Fake. No. Eran las conexiones... Más que ruinas. Es cierto. Ya. Aunque bueno, suena mejor que esto. Y señalo así, en plan, la existencia aquí alrededor. Bueno, aunque la queja sobre... La gente con la que me junto ahora, Everwinter. ¿El qué? Repite, por favor. No tengo quejas sobre la gente con la que me junto ahora, ni el ciclo en el que vivo. ¿No? Madre mía. No. Es mucho más fácil relacionarme con... De cierta modo, es mucho más fácil relacionarme con vosotros que con la gente con la que me juntaba antes. Requiere mucho menos trabajo, por menos. Y es que... He visto mis propias tripas. ¿Has visto el que ha dos veces? He visto mis propias tripas. ¿Ya? Me acuerdo perfectamente de ambas. No lo repitamos. Intentemos no arrepentir, por favor. No, es algo que tenga ganas de arrepentir. Pero... Bien. ¿Sucede, por lo menos? Sucede con vosotros. Supongo que es una forma de verlo. ¿Cómo estás? ¿Yo? No lo pasaste bien ayer. No sé, me pasa súper bien. ¿Has descansado algo? Algo he dormido, sí. Creo. No sé si he dormido o he medio... O he dormido con un ojo abierto mirando a Tizu. Nunca... Nunca lo había visto tan cerca de... Morirse hasta el punto que he tenido que... Hacer la respiración pico boca. No sé. Ha sido feo y ha sido terrible. Una se piensa que está súper preparada para que le den un navajazo en un callejón. Y luego resulta que no. No fue exactamente un navajazo. ¿Hay algo nuevo? Ya. Pero bueno, para morirse en general me refería. Pero supongo que no. Pero bueno, ya supongo que ya está. Lo que tengo ganas es de liberarme de la mierda esa de piedra y... Y que nos dejen en paz. No sé si va a ser tan sencillo. No, no va a serlo porque nada lo es. ¡Yay! Pero bueno. Especialmente si... Oculto de Asmodeo. Por realsis. De verdad, de verabuena. Involucrado en Meden. Unos adolescentes agóticos invocando a Diablo. Ay, Menuira. No voy ni a pensar en los demonios. Ahora tengo la impresión de que Odril ya lo sacará a colación después. Vamos a descansar de demonios ahora. Que estarán... Tanto Jarga como él estarán al caer. Pues... Odril y yo bajamos. Sí. ¿Y viene Tizu también con la piedra? Sí. Bueno, y viene con un saco lleno de mierda. No es que con la piedra. Pero bueno, está. No está. No está. No está. No está mierdoso. Nah, bueno, es verdad. Está lleno de mierda. Bueno. Odril, tú podías averiguar si era mala, ¿no? Y yo puedo intentar detectar magia. Y ver si descubro algo. Pues... Vamos a ello. Voy a empezar ahora. Yo lo pruebo. O si quieres hacer tu... Yo... No, yo... Lo mío a mí me va a llevar 10 minutos. Lo mío es que es automático en teoría. Vale, un segundo. Vale, ¿cómo vais a hacer primero? O sea, ¿cómo vais a hacer? Primero Odril va a hacer lo suyo. Y yo de mientras empiezo a lanzar detectar magia. Como ritual. Vale. Pues pongo a estudiar mis partituras. Y... Odril, ¿tú detectas... Detectas un residuo de... De maldad. Emanar de la piedra. Pero entiendo que es de la piedra o puedo deducir que es porque lo han cogido los demonios. No sabes. No sabrías decirlo. Vale. Es en la piedra. En la piedra detectas... Es un... Como un residuo de... Me quiero dejar que le digo. No, o sea, te da malas vibraciones. Muy malas vibraciones. Esto es mala vibra afuera. ¡Qué sorpresa! Bueno, podrían... Podrían ser negativa. Y ser utilizada para malos fines. Pero... La piedra no... No es buena en sí misma. De hecho... Creo que Nat ya comentó algo ayer. Sí. Que... Le daba malos... Le daba como... Visiones o algo así. ¿Sí? ¿Era eso no? ¿Tizu? Es mejor que no la toquemos. Visiones, sí. ¿Cornevia? ¿Te falta mucho? Al de 10 minutos... Supongo que termino de lanzar... De transformación como ritual. Y no se ha amenizado el desayuno además de nada. Así que... Le he hecho un ojo a la piedra. ¿Tú... Ares detectas que la piedra es algo más que una piedra? Aunque... El material... Pues sí. Lo tocas... Bueno, no lo tocas, pero... Lo golpeas. Es como... Ya le he explicado antes a Tizu que es... Le se maciza y demás. Es como que... Eh... Notas... Que ha sido transformada. Que no siempre ha sido una piedra. Notas... Eh... En ella... Eh... Un residuo de magia. Aunque no sabrías decir específicamente de... De que quizás magia... Algún tipo de magia que... De transformación probablemente. No estoy segura de que esto sea en realidad una piedra. ¿Y qué? ¿Qué es? A ver... Es un demonio. Esto... Antes era otra cosa... Y ahora... Y fue transformado en una piedra. ¿Cómo antes era otra cosa? O sea, en plan era un tenedor y alguien dijo... ¡Uh! Y le hizo una piedra. No. Pues si es... Si era magia, no estoy segura de que fuera un tenedor. Era un... Quizás... Quizás sea la piedra en sí lo que estén buscando los diablos. Y... De todas formas... Y esos huecos... Me enseñanlo como los huecos. Porque ahí parece que alguien ha estado rascando. ¿Sabes? Como cuando yo rasco... Para quitarle o encoñar la joya para meterla. Parece que ha sacado algo. Eh... Con mi ojo para lujo... Puedo deducir si hay a bien joyas. Eh... Has visto esculturas. Has visto... Y has visto... Eh... Sí, bueno. Has visto esculturas y... ¿Te recuerda a los huecos que se dejan para meter... Eh... Piedras preciosas, por ejemplo, en las zonas de los ojos? Aquí había ojos. Normalmente. Tienen forma de ojo. Esto antes tenía... Tres huecos ahí, ¿no? Sí. ¿Oís la música? Yo no la oigo. Sí, la oímos. Pues esto es entonces lo que yo digo. Que alguien se ha rascado la joya... Las tres joyas que había aquí metidas. De hecho voy a bajarle el volumen que soy muy alto. ¡Conelia! Te hago así la mano. ¡Pla! Es la única forma... Es la única forma de saberlo. ¿Os parece que... Vayamos a buscar a Tariel para saber más? ¿No es mejor que la piedra se mueva lo menos posible y que venga ella? Sí, que venga ella. Manda un mensajero. Vale. Pues manda un mensajero. Pues voy a mandar un mensaje. Pero no digas nada de la piedra en el mensaje. Di que la echas mucho de menos y que se corra que venga. No, no, no. No voy a decir eso. No. Voy a decir que tengo un encargo para ella. ¿Me la voy a pagar? Vale. Eso. Quiero que sea ella que lo haga. ¿Qué es esto que habéis pensado en que quizá lo mismo podríamos... Podríamos pedir ayuda algún tiempo? Al final, cada uno... Espera. Jarca, ¿esta tía te importa? ¿Tú estás segura de que quieres meterla en esta vaina? Porque sinceramente, si mi novio supiera de estas mierdas, no lo llamaría para que viniera aquí a tocarla. O sea, quiero decir... Literalmente... No tiene que tocar nada. Simplemente tiene que... No, me refiero... ...meter sus cosas. Pero que cualquier persona... ...que es el simple, está en peligro automáticamente. A eso voy. ¿Has dicho que Nath tocó la piedra? Ahora sí, oigo la música. Como he entendido que sí, que Nath tocó la piedra. Y... ¿Alguien ha comprobado cómo está? ¿Nath? Sí. Están durmiendo los niños. Como en plan de ahora, horas después... Sí, pero yo estoy... Pues... No. Están arriba. Si se hubieran despertado, lo sabríamos. No son especialmente silenciosos. Los podéis ir a despertar. A lo que me refiero... Sí, a lo que me refiero. Si ahora mismo Nath está bien, no hay un peligro real. Mientras no se estén tocando la piedra. Solo es algo que asusta mucho. Vale. Pues... Voy a ver. Y voy a subir arriba a la habitación de los niños. Y voy a llamar a la puerta. Vale. Los niños te miran... Casi sin ver. Un poco más, por favor. Solo un poquito más. Si no os dierais paseos a horas indebidas, no tendrías este problema. Solamente vengo a hablar con Nath. Y me voy a arrodillar junto a su cama y le voy a preguntar... Nath. ¿Cómo estás? Vale, entiendo que esto con gestos. Sí. Y bueno, a ver si me lee los labios también. Vale. Hace un esfuerzo. Todavía lo de los labios no lo controla, pero... Si le haces gestos con la mano, sí. Te dice que... Que está bien. Sí, no tienes sueños raros, ni visiones, ni nada de eso. No. Te dice que no. ¿Por qué? Por tocar lo que no debías. Ah. Todo esto con gestos, todavía. Te dice que... Que no has soñado nada. Que lo que ocurrió fue que... Cuando tocó la piedra... Tuvo la sensación de que... Vio como flasazos de... Como de un... De un monstruo. Y que... Como que no la piedra... Que le obligó a soltarla. Que tiene la sensación de que fue la piedra la que le obligó a dejarla donde estaba. A tirarla. Vale. Venga, seguid durmiendo. Pero tampoco mucho, ¿eh? Os quiero ver arriba. Y... Voy a bajar. Les voy a decir lo que me ha dicho Anath. Vale, tengo otra idea. ¿Qué idea? Y me saco mi collar de calavera. Y voy a intentar detectarle los pensamientos. ¿Piedra? Ah, piedra. Es una piedra. Bueno, pero es maligna. Sí, pero parece que está conectada con un monstruo. ¿O que ha sido un monstruo? Sí, ¿quién dice si no ha sido un monstruo? Un diablo o algo así. Quizás sea eso lo que están intentando buscar. Genial. Genial. La piedra es un monstruo. Genial. De puta madre. La tenemos aquí delante de la piedra. Leorin, tranquila. Leorin, tranquila. Leorin no está tranquila. Y no va a estar tranquila. Pero Leorin se calla. Si me cruzo de brazos. Si miro muy interesantemente la piedra. No vaya a ser que le salga un tentáculo de repente. O alas. Como alguien que yo me sé. O sea, así mirar le paso una gota a ella, Leorin. Gracias. Es el equivalente a las once de la mañana. Cornevia. Me merezco un trago a las siete de la mañana. No, me parece que eran las una o las dos. Sí, sí, hemos dormido. Deberíamos intentar pedir ayuda a quizás algún templo. Que nos den algún objeto que sea sagrado. Y que nos pueda proteger de este tipo de energía maligna. No sabemos aún qué tipo de energía maligna es este. Son demonios. Los demonios son enemigos naturales de los dioses a los que seguimos. Sí, sí. Me refiero a este en concreto. Y señor de la piedra. ¿Funciona intentar desarrollar pensamientos? Está bien. ¿Cómo funcionaba el objeto que tienes? Como el conjuro, detectar pensamientos. Vale, ¿y qué es? ¿Qué? ¿Detectar pensamientos? ¿Puedes leerlo? ¿Es una pelea a muerte con cuchillos? Puedes detectar pensamientos superficiales y para buscar pensamientos profundos tienes que hacer una tirada de resistencia. Eso es. Pero el momento me estoy quedando en la superficie. Hay una mente, es lo que estoy intentando. Está viva la piedra. Vale, nada más ponerte el colgante, empiezas a detectar pensamientos algo incongruentes venir del... De Leoril. De Leoril, sí. Sí, esto seguro. Leoril se está quedando en todos los muertos. Bueno, ¿estás escuchando los pensamientos de todo el mundo a tu alrededor? No, no, no. Me centro en la piedra. Vale, sí que notas como los pensamientos incongruentes y notas como una presencia oscura. Pero es como que los pensamientos están como rotos. Ponte y quítate la cam, por favor. Ya está, perfecto. ¿Oís la música? Yo no la oigo ya. No la oigo. Estoy yendo a otra cosa. Parece que se ha parado. Rocío ha parado. ¿Qué oyes? Basta. Hay una presencia. Otro puto fantasma, no, eh. Me cago en mis muertos. No, no. Una presencia oscura. ¿Qué intentas decirnos? O sea, ¿es en serio o está siendo teatrero? Presencia oscura. Piedra maligna. Podrías hacer que se apoye así encima del hombro de Cornelia en plan. ¿Qué intentas comunicarnos? Y voy a intentar sacar algún sentido a estos pensamientos rotos. ¿Alguna imagen? Lo que fuera. ¿Alguna palabra? Vale, ves, eh, lo que ves son tres gemas. Tres gemas, eh, de un tamaño considerable. Eh, y como las tres gemas se dividen en tres direcciones diferentes. Tío. ¿Qué ves, Cornelia? Tres pedros gordos. Muy bonitos. Es para los por el mundo. Bueno, ya. Es familia. Una vez pedida, ahora separada. Joder. ¿Algo más? Dios. No, no. Cornelia, te voy a dar un capón. Eh, voy a intentar profundizar. Tienes que hacer una tirada de salvación de ese vidrio. ¡Piedra! ¡Piedra, venga, te cojones! Es la piedra mascota maligna. Es la piedra mascota, efectivamente. No, ¿quién no querría tener una piedra mascota demoníaca? Que no se mea, que no se mea, eh. ¿Cuánto en la, en la, pero cuál es, cuál es la dificultad? A lo mejor es maligna porque sí se mea. Hija de puta. De hecho es Pipi Sans con, con fuego. Piedra. No. ¿Cuál es tu, no, no el mío, el del colgante. ¿El de? Que es 13, el del colgante, que es 13. Eh, ves cosas pero, te da la sensación de que solo te está mostrando lo que, lo que quiere que veas. Te muestra, te muestra, te muestra grandes tesoros. Insiste en las gemas, en las gemas que se, que se dividen. Quiere, quiere volver a estar completa la piedra. Quiere que se encuentren estas gemas. Bueno, pues, pues que vaya a un bareto de noche a intentar ligar. O sea, a mí que me deje en paz. Piedra, ¿qué eras? Antes de ser una piedra. Yo ya no sé si esta mierda es seria, ¿no? Eh, Cornelia, de golpe te encuentras enganchada a la conexión y es tan fuerte que te obliga a quitarte el colgante. Eh, empiezas a ver flashes de, de un ojo enorme y, y gelatinoso. Y, una piel gelatinosa. Y, de pronto oscuridad. Y, te quitas el colgante porque es demasiado, es, es, es demasiado shock. Y, de pronto oscuridad. ¿Qué? Ah, con mala pregunta. ¿Qué pregunta equivocada? Cornelia? Cornelia. Y, menos mal que se ha abierto una piedra. Porque no os gustaría encontraros con el que era antes. ¿Qué coño era antes? No sé, pero era grande que era el malo. ¿Y qué quiere? Ah, ah. Quiere que vuelvan a poner las gemas huecos. Vale, pues, eso es lo que no tenemos que hacer. Tal cual. A cambio, pero mete el tesoro. Pongo que lo que hay en la cámara. Ya, pues, es muerto. Y si ese es el origen de la leyenda. Y si no hay una cámara llena de tesoros, sino que es lo que sea que está dentro de esa piedra, lo que está intentando captar incautos. Pues, que abran la cámara, que en realidad es lo que sea que vayan a hacer esos sectarios. Pues, tiene bastante sentido. Si encima no hay oro, mira, me estoy cagando en todo. Supongo que entonces tendríamos que intentar destrozar o deshacernos de la piedra de alguna manera para que nadie más pueda caer en esa tentación y nunca se pueda abrir la cámara. Y creo que necesitamos saber qué es para saber cómo podemos destruirla. Muy seguramente. Así que voy a ir a mandarle este mensaje a Tariel. Y, Saren, voy a salir y le voy a mandar un mensaje a Tariel. Le digo que necesito que venga para un trabajo de arqueología, que lo mantenga discreto y que es bastante urgente, que la voy a pagar. Vale. Bueno, pues, mientras esperáis noticias de alguien, ya sea de los arpistas o de Tariel, aunque todavía es pronto de Tariel. ¿Escucháis cómo alguien llama a la puerta otra vez? Voy a abrir. Mira primero antes de abrir. ¿Tenemos mirilla? Es que no sé si tenéis mirilla. ¿Quién es? No contestan a nadie. La puerta no tenía como una ventanita pequeña o algo así, pero... La primera vez es Cornelia no teniendo mirilla. No ordenando que se ponga una mirilla. Ahora mirilla. Sí, preguntas no te contestan a nadie. Miro por la ventana. Ves muy cerca, muy muy cerca del agujero... ...los ojos muertos y metálicos de Nym. Abro la puerta. Hola, Nym. Es que Nym entra y levanta un pergamino. ¡Hombre, Nym la persona! Gracias. Abro el pergamino y lo leo. Camina y se sienta en su sitio habitual a esperar a que bajen los niños. Poner el pergamino. El pergamino es un agradecimiento de Valetta, el alto cargo de la Casa de las Manos Inspiradas. Y un ofrecimiento para volver a pasar por ahí, porque quiere daros una recompensa en conversación a lo que habéis hecho. ¡Salud! Pero es específico que vayáis allí, porque dice que le gustaría que eligierais entre unos artilugios que tienen. Vale, Valetta tiene regalos para darnos como agradecimiento por los servicios realizados. O sea, que en vez de darnos dinero, que es en lo que quedamos, nos va a dar cachivalles que le sobran. No, no, no. Especifica que también os va a dar el dinero y eso, pero que no quería... Mandarlo. Mandarlo, eso es. Bueno, pues supongo que tampoco nos va a venir mal despejarnos. Y entre que sabemos algo de los serpistas o de Dariel, no vamos a estar aquí sentados como mongolos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que nos den algo de algún templo. Ya he dicho que me parece una buena perfección. Incluso, no sé, alguna bendición... Pues vamos a que nos bendigan. Si esto es un artilugio demoníaco y parece que está incluso vinculado con una criatura, o fue una criatura, o algo así. Ah, ¿qué vamos a hacer con... y señalo al monstruo piedra? Cuando ayer nos ayude a saber qué es... Lo meto así. Bueno, ya sé. Me voy a tener el bolso. No creo que no debería dejarse de nosotros. Ah, sí. Y las piedras, ¿pensáis que también pueden llegar a tener este poder? Porque entonces quizás también tendríamos que intentar destruirlas. Sí, pero no me gustaría encontrarlas mientras todavía tenemos esto en las manos. No quiero crear la casualidad de que podamos ponerlo todo junto, porque claramente debería ser. Sería un error. Bueno, pasitos, 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 pasitos muy pequeños, empezamos saliendo por la puerta, y ya pensaremos en eso. Vale. Pues vamos al templo, entonces. Pues vamos al templo. ¿Espera a que nos responda Tariel, o...? Sí, Tariel y los artistas. Hombre, no sé si nos querían... o sea, no sé si nos iba a responder o iba a venir directamente. Ah, al menos, ¿quieres que va a responder ya? Ya. Le he puesto que era urgente. Pero aún así tardará, aún tiene un rato en venir. No, yo creo que nos da tiempo de ir y venir. Vale, vale. Vamos a estar aquí como toptos. Hacemos rapidillo y ya está, que esa señora está solo bien. Y si no, dejo un mensaje en la puerta. A la vez de Tariel, te pasas por aquí. Hemos tenido que salir a un recado urgente. A evitarse un juego. Volveremos en un momento. Por favor, pasa y sírvete lo que quieras. A ver, pero bueno, vas a ir a dejar la puerta abierta, tú. Puede entrar cualquiera que quieras. Con ella, dáselo a nivel. Están los niños. Están los niños, está en la puerta. Están los niños, por favor. Ah, bueno. Cuidado con los niños, tienen cuchillos. Es verdad. Firmado con alguien. Muy bien, pues vámonos. Pasamos para el templo, ¿verdad? Vale. Os recuerdo que el templo es un edificio que se encuentra pegado en una plaza. Es un edificio que ya os comenté que no parecía un templo exactamente, sino más que bien un taller. Esta vez habéis venido de mañana, así que veis los pórticos abiertos y veis a gente trabajando dentro con diferentes materiales, veis objetos volar por sí mismos y luego caerse, veis aprendices que se caigan en todo cuando sus creaciones no funcionan y vuelve a empezar. Es una zona bastante animada, escucháis bastantes sonidos diferentes. Cuando entráis por la puerta, veis mucho ajetreo y nadie se percata. O sea, nadie se fijan vosotros de primeras. Pero enseguida alguien llamáis la atención y os mira... Ah, vosotros debéis ser aquellos a los que Valetta estaba esperando. Ah, seguramente. Tiene pinta de venir, es un chaval bastante joven. Venid por aquí. Valetta, digo, el aprendizos os conduce por un pasillo hasta una sala bastante... Empezáis a escuchar a lo lejos ya los sonidos de los talleres. Y... Espera, voy a ver, esta música ya no me gusta para esto. ¿Cómo puedo pasar a la siguiente? Ah, aquí. Vale. Os conduce por un pasillo y empecéis a escuchar los sonidos de la calle más... Más suaves hasta que pronto no escucháis nada. Es una zona bastante fresca y... Y exquisitamente decorada. Y os abre las puertas de una habitación bastante larga. Que nada más verla, aquellos que habéis visto antes un museo o una galería, tiene ese tipo de aspecto. Valetta está cerca, cerca de la entrada. Levanta la vista, al menos. Tengo que hacer el acento y no me acuerdo cómo era el acento de Valetta. Era... No lo sé. Eseaba. Eseaba porque es una draconidad. Sí, pero... Hacía como así, ¿no? O algo así. Sí, bueno. Probablemente no me salga porque hoy tengo el día extraño. Pero, en fin. Pasad. Pasad. Le ha llevado un poco agarrándose un poco. En plan, estoy en un mal barrio. ¿Estamos? Tenemos entendido que ya llegó el otro rabo de escolta y hemos recibido su mensaje. Así que nos hemos acercado en cuanto hemos podido para... Para... Bueno, pues supongo que... Aceptar los regalos que se supone que nos quieres dar. No regalos... No regalos... Más bien... Recompensa. Lo acordado. Pues... Lo apropiador es... Terminar con esta transacción cuanto antes. Gracias por... Por encargados de ese... Problema. Por nosotros. Bueno. Lo prometido es deuda. Así que... Lo primero es lo primero. Aquí tenéis... Las monedas acordadas. No hace falta que las contéis. Os prometo que están todas. 500 monedas de oro. Y... Sí. Como agradecimiento por la rapidez. Además podréis elegir uno... De nuestras creaciones. Son cosas hechas con... Mucho cariño por... Uy, está muy alta la música. No me lo digo ni yo. Yo no sé qué pasa. Las músicas de The Red Fantasy Studio no las escucho. No sé por qué. Con mucho cariño por nuestros... Mejores aprendices. Así que... Escoged con cuidado. Estas son... ¿Quién coge el dinero? El otro dinero ha cogido. Sí, ha hecho así. Valeta camina por la sala. Esperando que la sigáis. Y... Se acerca a... A una mesa en la que han dispuesto... Varios objetos. Y se planta primero... Delante de lo que parece... Eso es... Un cubo... Un cubo de metal. De unas... ¿Cuántos serían? Seis pulgadas. ¿Por qué me lo ponéis en pulgadas? Maldita sea. Vale, un cubo de Robic. Un cubo. ¿Vale? Un cubo de metal. Y que tiene una manivela... En la parte superior. Eh... Lo coge... Lo coge con las manos... Y dice... Este... 5 centímetros. Eso, pues una cosita pequeña. Este objeto... Es... Especialmente... Gracioso. Lo que hace es... La manivela... Cuando la giras... Mientras está encendida... La manivela sirve para cargarlo durante 8 horas. Y mientras está encendida... Ladra cada vez que detecta una vibración... Cerca suyo. Así que es una buena forma de tener... Una alarma de seguridad en casa. Sobre todo por las noches. ¿Tiene que darle 8 horas a la manivela? No. No. Solo un poco. Nada. 30 segundos. Ah, vale. Y luego tiene 8 horas de autonomía. Ah. Ah. Y ladra. Como un perro. Ladra como un perro. No lo voy a hacer porque ahora estaría todo el tiempo ladrando... Y no quiero. Pero... Os prometo que funciona. Vale. Además... Gira la caja. Con este interruptor podéis decidir si queréis... Un ladrido de un perro grande... Un ladrido de un perro pequeño. Mierda más estúpida. Una cosa es que ladra. Los chumos dan más miedo. Es... Es una alarma bastante sutil. Ya, ¿verdad? Bueno, está bien para dejarlo cuando no haya nadie en casa. Los niños están solos. Bueno, ¿qué es esa otra cosa? Vale. Valetta camina hacia el siguiente objeto. Lo coge entre las manos y os lo enseña. Espera. No especifica exactamente cómo es, pero es lo que parece una mochila. ¿Vale? Es como una mochila. No especialmente grande. Es... Es... Esto es... Sirve para parar caídas. Pero de manera manual, no con un hechizo. ¿Te lo pones a la espalda? ¿Qué nombre es? ¿Qué nombre es? ¿Qué nombre es? ¿Qué nombre es? ¿Eh? Porque se me ocurre uno. Yo lo llamaría... Es un buen nombre, ¿verdad? ¿Qué nombre va a ser? Es un buen nombre. Bueno, os doy la descripción. ¿Pero por qué es para las caídas? Porque si es para las caídas... Yo lo llamaría... No, te estampes 4.000 o algo así, ¿sabes? Pero eso da la impresión de que ha habido antes de los 1.929 sujetos de pruebas más afortunados. Bueno, pero si sabes que funciona. ¿No? Porque se han hecho muchas pruebas. Cierto. ¿Cómo funciona? Yo es que creo que Leoring ha dicho 4.000 porque no sabe contar. Pero no sé exactamente cuántas monedas llevo encima. Sí, contaré. Ah, contar 6 años. Mejor que tú. ¿Y los números los entiendes? ¿Los qué? Los números descritos. No hay muchos. Quiero decir, son iguales y luego los combinas. Y es curioso, y no sabes leer, pero sí sabes leer números. No, es lo mismo. Hay unas cuantas más letras. El otro no me sirve de nada. El número sí. ¿Hay algún objeto más? Un momento, ¿cómo funciona este? Te la pones a la espalda. Pues te tiras. Y te tiras. Y rizas. Le hemos probado. Bueno, el aprendiz la probó. ¿Pero por qué querría tirarme si querría? No vale para caídas accidentales porque yo pensaba que era para evitar que te cayeras. Si me estoy tirando no me estoy cayendo, me estoy tirando. Pero te para la caída. Pero sí, es voluntario. Vale. Solo funciona si te tiras voluntariamente. Si te tiras sin querer también, sí. Da la casualidad de que lo tienes puesto. Sí. No, no. No tiendas. Pasemos a la siguiente. ¿Pero cómo funciona? Es decir, funciona automáticamente. No, no. Tiras de aquí. Y ya está. Y ves que tiene una argolla Atada con una tela Vale, el paracaídas se abre Pero no se abre de manera explosiva Simplemente como no hay No sé exactamente cómo funcionan los paracaídas Pero entiendo que tiene que haber aire para que se extiendan Simplemente se cae Se abre la mochila y se cae Haciendo un churro para abajo Y se tarda bastante en guardar Así que tira la mochila al suelo Este no lo queremos ¿Qué es eso? Ahora tiene sentido Vale, vale, vale ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que os enseña es una pipa Y os dice A mí esta cosa no me hace especial ilusión Pero bueno, a quien le pueda interesar Es una pipa que se enciende sola No hace falta fuego para prenderla Y ya Sirve para fumar Puedo encender pipas Por imagen Carpeta Vale ¿Y hay más cosas? ¿O son estas tres? Y el último objeto Es Son unos zancos ¿Vale? El último objeto Son unos putos zancos Extensibles Son unos zancos extensibles Esto tiene razón Para eso nos ha hecho llamar Para todas estas mierdas Un momento Tidu quiere los zancos Yo no sé ¿Qué pinta tienen estos zancos? Pues Son Son bonitos Los zancos ¿Sabes? Como steampunk Claro que son bonitos Son steampunk ¿Y combo de altos Se hacen los dos zancos? Son autoajustables Así que Te dejan Aumentarte en tamaño Entre Dos Y cinco pies Sea lo que sea Es Los parkour Se van a ir Bueno Yo creo que nos llevamos Esta última mierda ¿No? Tidu quiere los Tidu quiere esto 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 Tenías la caja de alarma De ladridos La mochila de paracaídas La pipa auto-concendible Y los zancos ajustables No te están pesco a dormir Acabas pensaba Que nos iba a dar todo No No No, no, no Te deja el... Espera No, no, no No, no, no Es uno de los Es uno de los objetos Mira, coged la chorrada Que queráis Y nos marchamos Bueno, seamos los zancos Sí Se hizo la inclusión En Cornelio también Pues nos llevamos Los zancos Pac sigue matarse Que se mate Cayendo de las alturas Pero no vienen incluidos Con él No te estampes 4.000 Porque tendría sentido No, no sirve para Una altura tan pequeña Tienes que tirarte Desde el alto de un edificio Ah, no Entonces no sirve para nada Ojalá Nosotros quedamos con eso Muy bien Supongo que ahora podéis marcharos Ah, sí Estupendo Vámonos Según nos marchamos Reduce monedas de oro Cada uno Ay, dinero, dinero Madre mía Cada día me sabe menos bien Porque... Pero te quedas Te quedas sin... Tú, sin dinero No son de 500 No, hay 500 Y somos 5 Somos 5 ¿Sabes qué pasa? Es que cuando miro la pantalla Me cuento a mí Digo, ¿por qué no me das Mis 100 monedas de oro? Que tú no has participado, ¿eh? De hecho, tú has estado contra nosotros No, no Yo os estoy... Poniendo una zancas ¿Tizu o Cornelia? Tú, quédatelos Quédatelos Mira que hace 10 Mira que queda de felicidad Y... Bueno O sea, va a ir Tizu con los zancos puestos ahora Tizu, ¿va a ser con los zancos puestos? Eh... Venga, sí Voy con los zancos puestos Pero... Tizu... Son... Nuestros Y quiere una guardia Y así parece una persona normal Dice que ya los zancos y gabardina Ostras, una gabardina Sí, por favor Una para tú Una gabardina y un sombrero Me doy mi sombrero de paseo Con flores secas ¿La escena de la bella durmiente En la que baila con el búho? Pues igual No, Inicio La verdad que los zancos estos Para robar están bastante bien Parte por ventanas de segundos Terceros y terceros pisos Tú guárdalas Tienen un paro de hoteles cópico, ¿no? O sea, son extensibles Eh, sí Lo mínimo son dos pies Lo máximo son cinco pies Bueno, sí O sea Pues ahora mismo Es un metro y medio de zancos, ¿eh? Sí ¿Has dicho dos pies? Como mínimo Entre dos y cinco Vale, pues lo mínimo es 60 centímetros Y el máximo Es un metro y medio Por eso Si son un metro y medio de zancos Venga, está bien O sea, estamos hablando de que Los pies se empiezan aquí Ya Vale Pues Muy divertido Volvemos a Volvemos a los cabellos A ver si Tenemos info nueva No sé ¿Va bien? O lo mismo Tiriel Tiriel está llegando Ah, sí Ya que estamos de camino Pasamos por las tiendas Eh, real quick Yo quiero dejar encargada Una espada corta de plata Yo también Una cimitarra de plata Vamos con los genasís Y le decimos Hola Sí Queremos cosas de plata Y ahora sí podemos recoger La armadura de Odriel también Ah, en verdad Pero no sé si estará ya Pero no hace ni 24 horas Que la he pedido Es que para mí Ha sido mucho tiempo No, no Me he emocionado Pero después Ya digo No, no Es que se ha causado Tarda en mazo En Oida real A ver Esta gente Tiene superpoderes ¿Eh? Cuando Cuando llegamos A la reunión Odriel ¿No quieres Una arma nueva? Algo que sea como Más elegante Para luchar Sí En el aire Que Un martillo gordo Ahm En realidad Yo quería aprender A utilizar una espada De dos manos ¿Has escuchado alguna vez Lo que son las claymores? Por supuesto Yo He dado clases de esgrima Alza ¿Vale? ¿Quién lo diría? A ver Pero En realidad Cuando salí del templo Cuando salí del templo Lo único que podía coger Era un martillo Porque era lo más fácil Ahora puedes elegir Y puedes aprovechar Porque están encargando Ambas de plata ¿Te imaginas Surcando el aire Con tus alas Luminosas Batallando demonios Con una espada De plata Y imagina el tono Es Vale Estamos grabando otra vez Perdón que me he caído yo Bueno lo sé también Pero en fin Continuamos Estaban hablando De De que Odriel Quería Probar una espada A dos manos Imagínatelo Odriel Tus alas De luz Turcando la noche estrellada Pero lo de las alas Ha sido como algo Puntual ¿No lo puedes hacer más? No lo sé Es la primera vez Que lo hago Aunque sí que puedo hacerlo No sé Lo he hecho una vez Pero No No lo sé Porque sube Te habéis metido Odriel Porque has encontrado Tu camino en la vida Has encontrado Tu hogar en el mundo Y pasa por Dejar Probablemente Que La línea Parta las piernas De tu primo Pero ya llegaremos ¿Pero por qué? Ahora Voy a encontrar Una espada Una espada Digna Que tiene sirvientes Vale Supongo Pues Te va a tener Con una rosa En el fondo Podría tener Como La empuñadura Como si de la empuñadura Surgesen Espinas Y después La rosa Fuese En la primera parte De la parte baja De la La zona En la que No sé ¿Cómo se ha disparado? ¿Dónde engarta? ¿En engarta? Eso te había dicho Yo tampoco Pero Pero Oriel Tú y yo Sabemos La verdad De las que se tratan De verdaderamente Importantes No se trata De armas De cosas Bonitas Así Que Tenemos Cubierto Pues Me voy a acercar A preguntar Yo lo que quiero Es algo Que la empuñadura Sea como Rosa Dibujas Muy bien A ver Gracias Que eres Un artista Un verdadero Serviente De Sune Y lo tienes claro Cuando se trata De perpetrar Para combatir Lo tienes claro Cuando se trata De perpetrar Para combatir Contra el mal Estética Sobrefunción Siempre Así que Vamos allá ¿Recuerda? Vale Encontrarte Una espada Que no sea Un arma Que no sea Un martillo Gordo Vale Sí Sí Vale Enric ¿Alguno de los dos Puede atenderme? Nos estará Atendiendo Supongo que Poneis venirse Ya pero Odia está A los subidos A su hora Gloria En plan Aquí Atendiendo Mamá Te voy a sacar a la gata Dios Cato Ya estoy Ya estoy Vuelvo Pues nada Les Eso Que En algún momento Cuando termine Con Leorín Y con Harka Les voy a preguntar Por Espadas Enormes Quiero Arma Dos manos Pero además Eso En plan Un claymore O sea Yo quiero Un claymore Vale Pero tiene que ser Puke Pero un claymore Exactamente Que sea Bueno Pero un claymore Fantasioso En plan De Pero como Que los dejamos Encargaos Cada uno Su virguería O sea Nos tiene que dar La fantasía De sirviendo Floral Vale Que me aclare Que me aclare Nuestro dinero Otro sitio Odriel Tú les habías Pedido una armadura Con anterioridad Si Y ahora quiero Una espada Dos manos Con En la empuñadora Que tenga Como Un ribeteado De espinas Como si fuese La zarza Y la rosa En el principio De la hoja De la espada Vale ¿De plata? ¿Lo quieres de plata o no? ¿El qué? La espada O sea Quieres de plata No lo sé Es más cara Sí El precio El precio De las armas Si son de plata Son 100 Monedas de oro más Cualquiera Pues no lo sé ¿Cuánto cuesta La espada enorme? Pues la espada Te digo ahora Eh Costanzada Dinos a todos Eh ¿Qué va a ser? Voy a comprar una espada De plata Que lo puedo buscar Que lo puedo buscar Que no Que lo tengo yo aquí Que no me falta Eh Lo que quieres es una 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 espada Una espada Vale Eh Tienes un Glybe No Un Glybe no Esa es una aguja Tiene un Tiene una Greatsword Una Greatsword Greatsword Vale Vale Pues vale Tienes una Greatsword Que son 50 monedas De De plata Según esto Según esto Oro No GP Gold pieces Excuse me Eh 50 monedas de oro Más 100 de oro Serían 150 monedas de oro Vale ¿Cuánto? Vale ¿Y la espada corta? ¿Cuánto cuesta? La espada corta ¿Y la hoja es 100? Eh Eh ¿Va a ser de plata también? A las Sí, sí No 50 como he dicho Sí, sí Uy, espero Voy a jugar Yo voy a dejar La espada corta De plata Son Vale Eh 110 monedas de oro Pues la dejo pagada Y yo creo que todo el mundo deja encargado su virguería Sí Falta Falta Eh Tú que es un rapier ¿No, Rocío? No Bueno Es un rapier Pero es una cimitarra Son 25 monedas de oro Son 125 monedas de oro Entonces Con 6 de plata Y tu armadura ya la tienen Porque creo que la pediste hace unos días La pedí ayer Menos Menos de 24 horas Es que ya no sé Yo la pedí ayer Vale, vale No Entonces van a tardar Van a tardar Te la Te recuerdan que están en ello O que la van a tener para finales de Para acercar A finales de la semana Vale Bueno, pues Ala Ya les hemos hecho el año a esta gente Podemos volvernos a los cabellos de Sune Antes de que nos dé Por gastarnos más pasta Eh Yo tengo hambre Sí Y en los cabellos de Sune hay comida Esto es el de Tenemos comida en casa Es verdad Y además A estas alturas Es posible que O Tariel Haya acercado O haya contestado O que los arpistas Y yo tengo ganas de liberarme de esa piedra Así que En casa hay comida No, no, sí Sí, sí Por si queréis comer Para preparar algo para todos O para pedirle al fantasma Que le preparé algo a alguien Bueno, pues se lo pedimos Y ya está Pues volvemos Pues muy bien Sí, volvemos Vale Me encanta porque Saren está como Tizu Tizu, toma ¿Sigue la nota Quien le ha dejado a Tariel En la puerta? No Eh, no, eso Tizu, toma Que devuelvo tu daga de plata Que te la quité Me parece que Tariel Ya está Ya ha pasado por aquí Ella o cualquier persona ¿Estará adentro? Nunca lo sabremos Voy adentro A ver si está Sí, entramos todos ¿Sabes? Vale Podemos volver Sí Hay cinco ninjas dentro de la Hay cinco ninjas dentro Sí Eh Cuando entráis en la En la taberna Eh Os encontráis a anime En su sitio habitual Y a No sé lo que ha dicho Tizu Pero seguro que ha sido gracioso Las tortugas ninja Las tortugas ninja Y os encontráis a Eh Una Es Una esbelta figura Eh De una Elfa morena Eh Sentada En En una de las mesas Y Parece que Le han servido Un desayuno No sabéis Si Nim ¿Quién? Si el fantasma Si los niños No lo sabéis Muy bien En realidad Creo que el único que conoce a Tariel Soy yo Sí Yo digo Es esta ¿Quién esperamos? Yo estoy así En la puerta Y doy un paso adelante Hola Eres Tariel Hola Tariel Eh Tariel se Pues mira Se levanta Sí Soy Tariel Harca ¿Qué es? ¿Por qué me has hecho llamar? Hola Por una cosa Importante Has terminado Bueno Te dejo que Termines de desayunar No Era demasiado Entonces mejor Subimos a las habitaciones Todos Contigo Bueno Ves que primero Levanta las cejas Y luego cuando dices todos Dice Las baja Hombre Aquí Están Mimi Y los niños Y todo eso Igual mejor Vale Eh Corneria Vale Sí Nuestro punto Corneria estaba Un poquito Tazo Corneria Bienvenida a los caballos de flores Espero que Hayas desayunado bien Siento No Que no hayamos estado Aquí para No es problema Un placer Eh Saca la cosa Corneria Sí Llegamos a la invitación De nada Tariel Gracias por venir Es un asunto Que Necesita Mucha discreción Y Bueno He pensado en ti Porque Me fío de ti Y confío en que Sea lo que sea Que te vayamos a enseñar Vas a Mantener La discreción No sé si me entiendes O sea Se la boca cerra Sí Está bien No es nada peligroso Pero Bueno nada Pero Yo creo que Muy peligroso Yo creo que Lo mejor que podemos hacer aquí Es trabajar Desde la honestidad Es una mierda Y es peligrosa Es decir Si esto sale Si aquí alguien Se va de la lengua Tú o cualquiera Del resto de personas Que hay en esta La habitación de Ariel Se va a encontrar Que le está persiguiendo No una Sino Entre Dos Y dos Organizaciones criminales Y media Se me está colando La música de alguien Creo Creo que es de Ares No sé No sé No está expuesto Bueno Sí Ha sido raro eso Y posiblemente Un culto diabólico Sí Pero no tienes No tienes que preocuparte Sobre eso Simplemente tienes que mantener La discreción Y del resto Nos vamos a ocupar nosotros Eso es Lo único que necesitamos No te habría llamado Si no Supiera que No te estoy poniendo En peligro Lo único que necesito Es que identifiques Un objeto Eso es Lo único que sabemos Que este objeto Hasta el momento Es que No siempre ha sido Un objeto Parece poseer Una mente propia Y que no es Una mente agradable Antes era monstruo Eso es Así que Me siento En el suelo Y saco La 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 Bolsa De Tela Hacia así Yo te aconsejaría Que no lo tocaras Lo puedes coger Con un palo Y hacer así Vale Gracias Vale A ver Pero necesitamos saber Exactamente Y para qué Sí ¿Y hay posibilidades De que se convierta Espontáneamente En un monstruo? Yo necesito saber eso Para dormir mejor Para la noche Gracias Tariel Tariel ya no se está Prestando atención Está prestando atención Al objeto ¿Por? No Eso le da Le da Varias vueltas Sin tocarlo Utiliza El saco Mismo Para darle La vuelta Y tal Y En un momento Sí que se aventura Tocarlo Le da igual Vuestras advertencias Pues es porque Esto está Pero bueno Bueno Jarka sabe que se dedica a esto Se dedica a investigar Objetos Extraños De todos modos Objetos mágicos Objetos antiguos Aparte de hacerle Un Appraisal Arqueológico También estaría bien Que le echara Identificar Deja de trabajar Está trabajando No te preocupes Le echa a identificar Le echa todo Todo lo que le vaya a echar Tarda un buen rato Y luego Está toda la música muy alta Maldita sea Ahí está Se gira hacia vosotros Esto por casualidad No se llegará La piedra de Golor ¿Cómo sabes Qué es eso? Ya he dicho Que era mala idea Enseñarle la piedra Pero no le he dicho Pongo el saquito Encima de la piedra Y como se lo arrastra Se me va a ser Ahora Ya puedes irte A ver Leorin ¿Qué sabes De la piedra de Golor? Dariel Sé que Es muy antigua Sé que Lleva tiempo Rondando por Aguas Profundas Que hace mucho tiempo Fue Otra criatura Bastante Terrible No sé cuál Solo sé que Era Un ser Sentiente Sé que sigue siendo Un ser sentiente Solo que parece No estar En Sus máximas capacidades Como si Estuviera apresado En la piedra ¿Cómo qué? ¿Como si estuviera Apresado en la piedra? No No es que esté Apresado en la piedra Es la piedra Ahora mismo Como si estuviera dividido Hombre Sabemos Que le faltan Tres gemitas Ahí en los huecos Igual Es a lo que se refiere Puede ser eso Eh Noto sus pensamientos Pero Está Está confuso Creo que se debe A lo que decís Que a las gemas Debe estar incompleto De todas formas ¿Y alguna forma de destruirlo? ¿Destruirlo? ¿Por qué querrías Destruirlo? ¿Por qué es maligno? Oh, pero es maligno Pero no es Y hay mucha gente que lo busca Y probablemente ¿No es peligroso? ¿Hasta dónde yo sé? ¿En plan? ¿Tenerlo aquí? ¿Deja de hablarle, Uri? Puede ser ¿Estás haciendo preguntas? Jarka Tranquilízate Puede ser peligroso Si hay alguien más Buscándola Lo cual No me extrañaría Pero No es Peligrosa en sí misma Quiero decir Lleva muchísimos Muchísimos años Siendo una piedra No creo que Vaya a dejar de serlo pronto Incluso aunque la completéis Probablemente Esto parece reciente Si os fijáis Las marcas Las marcas No están difuminadas Ni ennegrecidas Parecen muescas De hace pocos años Sí Vale ¿Y para qué sirve? Eso es ¿Para qué sirve? Si le ponemos las gemas ¿Qué hace? Probablemente Tengáis La capacidad De hablar Fluidamente Con ella ¿Y ahora? Ahora Es como que Sus capacidades De comunicación Están afectadas Vale ¿Pero no te parece Algo Maligno El hecho De que Evidentemente Esta piedra Pueda ser utilizada Está clara Que su función No puede ser Penita Si es un ser Diabólico Pero ya está Entonces Lo único que puede Que para Lo que sirve Es para hablar No creo que sea Un ser Diabólico Sino solo un ser Maligno No es lo mismo No Hasta donde yo No se trata De ningún diablo Ni ningún demonio Es una criatura Y si yo fuera Una bestia Y si yo fuera Una sectaria Diabolista ¿Para qué querría utilizar Esta piedra? Por ejemplo Si habla Puede dar información Como donde está El tesoro Del padre de Renaner I mean Tiene pinta De que lo que esta piedra Tiene Es info ¿Un tesoro? ¿Hay un tesoro? Dice Eh no Tariel Perdona Dices que No se puede Convertir espontáneamente En un monstruo Entonces En plan No es algo Que no creo que pase Ni aunque le metamos Las gemas ¿Y hay alguna posibilidad De revertirlo? O sea ¿Hay posibilidad De que esta piedra Vuelva a ser Lo que era antes En algún momento De alguna forma Eh Desconozco Esa posibilidad No vale Si la desconoces mejor Porque no quiero que pase No es porque Yo al menos No tengo los poderes Para hacerlo No lo descartaría Pero no será No será por No será por No será por Completarla Entonces Esta piedra No es peligrosa En sí misma Sino por la información Que puede dar Son muchísimos Muchísimos años De información Sí Eso es lo que hace Tan interesante O sea O sea que no nos va a poseer Ni Si completamos las gemas Se va a convertir En un ser horrible Que va a matar A mucha gente No O sea que realmente Esto va de La información No descarto Que intente manipularos Porque Tengo entendido Que ese es un ser Muy inteligente Pero Bueno no es estado actual O sea Lo único Mientras no la toquemos Estamos a salvo Quiero decir No puede meterse en mis sueños O algo así Aunque no la esté tocando No pero Tiene información Acerca de dónde están Las piedras Sí pero Hoy Está claro que esta piedra Si la tocas Puede manipular a la gente Hizo que Que la niña La tirara Me explico Mi pregunta es ¿Puede esta piedra manipularme? Sin que yo la toque O la Tiene un aura De influencia O algo así Ajá Eso es Quiero decir Mientras esté en su saludo Estamos bien Yo no la he notado Ni siquiera cuando estaba Conontada con ella O sea esa es mi Pregunta por precaución ¿Sabes? Solo conozco leyendas Nunca la había visto Hasta ahora De hecho Me había olvidado de ella Pero Es una de esas leyendas Que hay por Probas profundas La guardo Entre los eruditos Así que no sé Pero Quizás pueda ejercer Algún tipo de control Pero Ninguna de las leyendas Especifica que sea Control especialmente Maligno Es Se dice Que le gusta pasar de manos Que por eso Es tan escurridiza Y tan difícil de encontrar Tenemos muchas manos Nos la podemos rular Pero Bueno Entonces no es un peligro Eminente Ni a corto plazo Entiendo Yo siento insistir Pero Creo que es importante Estoy seguro Parece que el peligro Es la gente que la quiere Y las únicas personas Que se pueden oer Que lo sabemos Son Taller Ahora sabe que lo tenemos Pueden oer Una cortista Encerrada En un maus oreo Que probablemente encontraran Porque dejamos una nota Verdad Un superviviente De todas formas Tomaos esta información Que os estoy dando Con pinzas Porque No deja de venir De De mis estudios Sobre artefactos No he tenido La posibilidad De estar en el objeto En sí ¿Sabes de algún sitio Donde podemos encontrar Más información Sin Llamar Especialmente La atención Al respecto La verdad es que No dudo mucho Ya Yo entiendo Que El trabajo de Tariel Va de esto Y si hubiese más info Ya la conocería ¿No? Es súper experta Ya de las Te mira y así No sé No, es lo que yo había sumido Por lo que ha comentado Harka Que es como muy buena En lo que hace Pero eso está aquí Sí, es muy buena En lo que hace Por eso digo Así que Y yo no soy arqueóloga Vale Pues Entonces Ahora que vamos a intentar Reunir las piedras Y hablar con No sé Para empezar Pagar a Tariel Ah, sí Claro Si, Tariel Si vienes conmigo La bajo Gracias Gracias por Venir tan rápido Y Supongo que No tengo que Insistir en La necesidad de discreción Pensaba que Como ponía que era una urgencia Pensaba que te ocurría algo Bueno Hoy ha sido un día Muy complicado Se me baja la silla Pero bueno, no Es simplemente que Hemos tenido un pequeño susto Esta madrugada Y Y Me orgía No me No me pasa nada Yo estoy bien Pero Me puedo imaginar Porque tenéis un objeto Bastante Importante Entre manos De hecho No hace falta que me paguéis Eh Me gusta Cuando terminéis de usarlo Para que sea Para hacer lo que sea Que Queréis hacer Con ese objeto Me gustaría Llevármelo ¿Cómo pago? ¿Estás seguro? Sí, por supuesto Es mi trabajo Vivo de ello No sé qué es lo que vamos a hacer con ello Pero si Cuando acabemos Todo esto No hay una secta De Adoradores De dioses oscuros Detrás de ella Pues Supongo que Será seguro Entregártelo No quiero darte un regalo envenenado Te haría No quiero Echarte encima A un montón de gente Que quiera hacerte daño Ah, no te preocupes Gracias Otra vez No tendrías por qué haber venido Y has venido Eso es lo que te he dicho Si me escribe una amiga Pidiéndome Ayuda De manera de urgente No me puedo quedar en casa Pensando en lo que puede estar pasando Así que Somos amigas ¿Ves que es Enrojece un poco? Supongo que sí Vale Si algún otro día No sé Te apetece Hacer algo Con una amiga Pues Ya sabes dónde vivo Sé dónde encontrarte Sí Por cierto Está muy bien el sitio Habéis hecho Un gran trabajo Con Con Amosel Sí, me ha costado Bastante dinero Pero Bueno, por fin Se puede decir que Tengo un Un hogar Y un negocio Me alegro por ti De verdad Me alegro por ti Bueno, pues si no Vas a dejar que te pague Pues No, no Guárdate Guárdate el dinero La piedra Eso sí me interesa Y Cualquier artefacto Que encontréis por el camino En verdad Bueno, eso Vas a tener que pelearlo Con el resto Pues Me ha gustado Me ha gustado verte Me voy Tengo Mucho trabajo Y Me ha dado Ganas de investigar Antiguos Manuscritos Que tengo Sobre Sobre la piedra Así que Voy a tener Ya ocupado Cuídate ¿Vale? Sí, cuídate Se marcha Y Veo como se aleja En la puerta Y Y me giro Y me voy a sentar En Una de las De las mesas Que por ahí A ser emo No, no No estoy emo Pues Ha sido un día muy largo Y estoy muy cansada ¿No has dormido encima? No Pues yo le digo al resto Yo me he quedado más Tranquila No mucho Pero por lo menos No se va a convencer un monstruo ¿No? Yo solo pienso que A saber cuál es Su verdadera función No creo Toma ese tiempo De tirarla Toma por culo No, tirarla tampoco Eso es una responsabilidad Y está Tiene razón Venderla por mucho dinero No Pues ponerle las piedras Y sacar la información que tenga Eso es más vendible todavía Probablemente la piedra ya Tenga información Cerca de dónde Están las piedras Puede que usar La piedra Para encontrarla Sí Supongo que Querrá autocompletarse Ella misma También Y veremos a ver Si no Donde está manipulando Para ello Bueno Pero yo Probablemente Lo dejaría Para mañana Ah no Sí Desde luego Pero bueno Pues Así está la vaina Yo cuanto antes Nos libremos de ella Mejor Y Odriel ¿Por qué no intentas Darla con el mozo? Porque No creo que sirva O a lo mejor Si la destruyes No hay bits Esa también puede ser peligro Y si Romperla Solamente trae Más problemas Quiero destruirla Pero quiero destruirla Sabiendo que no traigo Un problema mayor al mundo A lo mejor La piedras Es lo que mantiene Sellado a un monstruo Ya En realidad Creo que la piedra Es como un principito Según ha dicho Eso Eso ha dicho Así que si matamos la piedra Matamos al monstruo O sea Hay que decir Si partimos Pues si partimos A Tizu por la mitad Pues muere Tito Pero tú te quieres arriesgar Pero no quiero matar a Tizu Porque es Yo tampoco A Tizu Claramente Lo he convertido en la piedra Por más No No me quiero arriesgar Vale Sí Tenéis razón Leor y no rompas cosas No rompas cosas No rompas cosas Cosas Leor Pero no piedra De volor ¿De volor? ¿Cómo se llama? De volor De volor Sí Y aparece Ahora le salen De volor Mira yo Todo este tiempo ¿Queréis un libro? ¿Queréis un libro? Lo he sacado como una editorial Y quieren que pague la mitad De todos los gastos de edición No va a ver No va a ver Sí Un de ver Bueno ¿Sabes que tú eres el libro Pero venga solo? Porque aquí es como vas a morir Vete a tu casa Bueno Me encanta que Cornelia Esté hiriendo los sentimientos de Volo Aunque Volo no esté aquí Y sea completamente inocente En este caso Eh pues ¿Dónde vamos a guardarla mientras? No tengo yo de momento No No tengo problema En guardarla O sea Ya A partir de No mañana ya haremos algo con ella Pero ahora no Eh Cornelia Si notas Lo más mínimo Nos avisas Sí Si Cornelia empieza a ser controlada por la piedra No va a decirnos nada Porque está siendo controlada por la piedra A lo mejor al principio no la controla Sino que simplemente La hace tener pesadillas O Pensamientos externos Lo extraño es como Quiero vestirme de colores obrios Mañana me veis completamente vestida ¿Veis? Oh no Pero lo hace por vacilar Es la piedra Es la piedra Quiero decir No va a suceder porque no tengo suficiente ropa beige O Ninguna Prenda Pero no podría No va a ser la palabra Estoy seguro de que Alguna de mis ropas Sería Lo suficientemente sosa Para que Cornelia Pareciese a Nodina ¿También? No Está bien Ahora que los bien son No hay ropa suficiente Si se aparece No aparece a Nodina Ya También Igual Renard Consigue sacarle algo Al cambio de formas También Deberíamos esperar Igual A tener info por ese frente Antes de hacer nada No entiendo No entiendo Por qué estáis hablando a la vez Porque esperar A que los arpistas Nos proporcionen Información o ayuda Hasta ahora No se ha sido muy bien siempre Siempre ha aparecido aquí A toda velocidad Así que mucho Tampoco te puedes quejar Cornelia Pero si No lo que se ve Renard Si pero es que Si pero en realidad Eres una arpista Y en este momento Es la representación De los arpistas Que tenemos Cuando Renard Nos ha ayudado Como él Como Renard Muy bien Es que ahora mismo Es nuestro enlace Con los arpistas Porque tenemos Menos boletos A ver Nada Perdona Pero Maxim O Maxim Creo que era Maxim Iba a decir Maxim Ha ido y venido Y se llevó A A la esclavista De Kenkus Y se han llevado A este Quiero decir Tampoco nos podemos quejar Teniendo en cuenta Lo super secreto Y esas cosas Que Mirth no haya aparecido Personalmente No significa que No nos esté ayudando Aunque me parece mal Porque podría haber venido Porque total ya sabemos quién es Pero le pesa el culo ¿Le pesa el culo? Ya te lo visteis Le pesa en el culo ¿Qué tiene que ver Esta piedra Con la herencia De tu suegro? Pues me da a mí En la nariz Que la piedra sabe Donde está El sitio este Y O sabe como abrir la puerta Por eso La quiere todo Sí Y Y los demonios La quieren para otra cosa Y la gente que quiere dinero La quiere para eso O sea, quiero decir Si tienen no sé cuántos años De De saberes dentro Sabrá Lo de Sabrá Lo del padre de René Sabrá Lo de los demonios Y sabrá Yo que sé El color de las borjas de Cornelia Yo ¿De qué color tiene esta Después de un rato? ¿Las de hoy? ¿O en general? Porque Hay un abanico Obviamente Pues en general El abanico En plan Con los números Y las letras Que corresponden A cada color Hay como toda una paleta Parece esto El catálogo De una tienda pinturas Voy a subir Voy a abrir la puerta Y digo Bueno ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya estábamos hablando ¿Cuál es el color De las borjas de Cornelia? Cornelia tiene que enseñarme Las borjas Para empezar Y después Estamos esperando A Pues nada Primero a ver si Los arpistas Nos envían info Respecto a lo que Hayan podido sacarle Al cambiaformas Por si Lo que sea que nos puedan decir Pueda servirnos Y Usar la piedra Para encontrar Las gemas Y Perfecto Y yo supongo Que Intentar que no nos maten Para conseguirla de vuelta Supongo que Si podemos hablar Con la piedra También podemos averiguar Que ha pasado Con los seguidores De Almodeo Intentar pararnos Antes de lo que sea Que estén intentando tramar Bueno Eso todo Es posible Es decir Si la piedra Ha ido pasando de manos Es posible que sepa Que traman los tesalantes Si le han tenido Los tesalantes Nos estamos metiendo En un bringenal Terrible Que va a acabar Con que nos van a puñalar Otra vez Pero ya la tenemos Y Supongo que mejor Que la tengamos nosotros Y supongo que Mientras la tengamos nosotros Se sabe que no la tiene Mi novio Entonces no le va a pasar nada Así que Pues bueno Pues esto es lo que hay Esto es lo que hay ¿Todo bien, Jaka? ¿Estás De acuerdo? Sí ¿Y tú, Tizu? Porque no has hablado No sé si te apetece Reunir Cosas Para hablar Como una piedra Yo quiero el tesoro Quiero que seas otra botana ¿Eres consciente De que las tres gemas Que vamos a tener que encontrar No las puedes vender? Luego La verdad La señalamos Sosa Ah Tareel me ha pedido Que cuando acabemos con esto Le demos a ella La piedra En pago No, no, no Cuando acabemos con esto Tizu Cuando encontremos Lo que sea Que haya al otro lado Ella quiere estudiarlo Por, no sé Movidas arqueológicas Como si se le quiere llevar ya La verdad No, ahora no se lo pueden llevar No ¿Es posible que abrimos Y le demos uso? Sí A mí me parece Acabemos con las amenazas Cuanto más lejos la piedra De nosotros Mejor De mí Por lo menos Es decir Me parece Tareel es alguien de fiar No va a usarla Para algo malo ¿Verdad? No lo sé Creo que solamente Quiere estudiarla Tampoco se puede Quiero decir Tampoco sabemos exactamente Qué tipo de conocimiento Tiene la piedra Que tiene Que tiene Que aquí en el culto de Asmodeus Igual Puede liberar Asmodeus Tiene Saberes muy chungos Aquí dentro Igual habría que tener Un poquito más de cuidado Con Dónde acaba esta piedra Después de todo esto Bueno Yo Con lo que sabemos Ahora Como que debería Serían unas manos Responsables Yo confío en Tareel ¿Ha Manipulado Objetos Mágicos Y No me refiero A A su habilidad Para manipular Objetos mágicos Sino A que cuando Te han preguntado ¿Pero haría algo malo Con esta piedra? Ha respondido No lo sé A ver Mientras O sea A mi me da igual Es problema de otro Y Tareel sabrá Lo que Tareel hace con la piedra Lo que a ella le da Vamos a hacer una cosa Después de hablar con la piedra Y de averiguar Que es lo que sabe Decidimos Que vamos a ver con ella Y si Si al final Hay que decirle Oye Tareel Lo siento mucho Tuvimos que destruirla Porque era eso O condenar el mundo Pues Pues ya está Le doy 50 monedas de oro Y que se dé por pagada Vale A mi me pareía Pero digo Si en un principio No tendría ningún problema Con darle la piedra A alguien Que va a poder estudiarla Ya te digo Como si se la damos ya No, no Vale Entonces nos la quedamos De mal Vale ¿Y qué vamos a hacer? A Que a lo mejor Deberías estar Dormir Sí, tú dormir Y Porque Lo primero que tenemos que hacer Es esperar a que nos llegue la info De lo que sabe El cambiaformas Y después ya decidimos que hacer Porque es lo que tenemos así pendiente Y mientras Puedes dormir largo y tendido Que te hace falta Yo creo Es que Tampoco sé si voy a poder dormir Yo tengo aquí una cosa Que te puedes fumar Si te apetece Si te apetece No es obligatorio Me vale De hecho Tú tampoco tienes que Deber dormir mucho Le vale Ya Y en realidad Podemos compartir Mi método de dormición Y sé todo el mundo A estar tranquilos un rato No estoy para jaranas No, no Jaranas no Esto es de relaxing Yo que sé Tizu Bueno, no sé Si me fío de Tizu Pero Puedes hacer Esa magia Magia Kenku Muy poderosa Y Pero Pero me la echas a mí Y no te la echas a ti No, grasa no Grasa no Grasa no quiero Grasa no Que si la puedes hacer dormir Tizu Pero en mi cama Por favor No aquí Porque no quiero Caerme de boca Demasiado A ver Si te caes Yo te agarro Con mis brazos Jarcan No te pures Bueno, vale Tizu Haz lo que quieras Dale caña Tizu Me da mucha curiosidad Que va a pasar Va a salir mal Porque tengo demasiada vida Así que Saren Yo entiendo que te estás dejando A ver Yo Yo Puedo decir que me estoy dejando Yo diría que Te dejas Vale Vale, pues nada Pues Pum Me quedo dormida Encima de la mesa Me tendréis que llevar A la habitación Como he prometido Voy a coger a Jarcan Brazos Y la voy a llevar A su cama No se está enterando ¿Eh? Puedes con ella Sí, ¿no? Puedo, puedo No se está enterando Pero yo estoy cumpliendo Mi parte Y la dejo en la cama Y yo dejo que Odrien La arrope Que sé que lo hacen Sé que lo hacen mucho Yo he hecho mi parte Dejarla y llevarla Vale Pues yo creo que es buen momento Para dejar la sesión de hoy Una nota Cuando nos retiremos Y Conradia se ponga A revisar las mismas cuentas Conradia Completamente 100% Va a tocar ¿Qué? ¿Qué? ¿100%? Va a tocar la piedra Lo podemos cumplir En el siguiente En el siguiente Ya lo podemos retomar Desde ahí Pero Conradia 100% Va a agarrar Va a empezar En el final En plan Pues nada Hasta que hemos llegado hoy Cornelia En una peli de zombies La muerden Y esconde el mordisco Total 100% Vale Pues hasta que hemos llegado hoy Como siempre Más Dragon Heist Los jueves Es de todos los jueves Que no haya Dragon Heist Son los miércoles Son los miércoles Por eso la sesión de hoy Ha sido corta Por eso la sesión de hoy Ha sido corta Porque hoy Estoy que me muero Entonces Me cuesta pensar Así que perdón Corrección Los miércoles Dragon Heist Es de todos los días Que no haya post Porque la vida ocurre Y hay veces En las que no No podemos Emitir No haya post ¿Has dicho eso? ¿Qué? ¿Te he dicho que no haya post? No, no No, no No sé Puedo haberlo dicho Porque ahora mismo no sé lo que estoy diciendo Sí Ya está Venga Hay cosas de nuestra semana Hay más partidas Echad un ojo Entrad en Discord Seguidnos en Twitch Dejadme dormir Dejadme dormir Seguidnos en Twitter Si nos seguís con Twitch Seguidnos con Amazon Prime Porque nos dan dinerito Y no os cuesta nada Porque ya lo estáis pagando Y Y que echéis un ojo a los demás Porque Las partidas también molan mucho Y que eso Que tengáis Una muy buena noche Bye 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 bye